Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 56 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Le pediré al regidor Rigoberto, si tiene el orden del día, si nos pudiera ayudar, si le llegó. Con gusto, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Justificó. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Dónde está Carmelita? Comunicación Social tiene abierto su micrófono. Escucho a la güera. Y Norma también lo tiene abierto, que no se escucha nada. Bueno, y por último, Carmelita no contestó, pero ahí está. Y por último, María Concepción, Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que hay siete de nueve integrantes, por lo que tenemos coro. Perdón. Presente. ¿Te pedirías si nos ayuda con el orden del día? El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y creación de quórum. Segundo, propuesta al orden del día de su caso aprobación. Tercero, asunto relacionado con la remodelación de la plaza principal, plaza de armas de la cabecera municipal de Tepatán de Muelos, Jalisco. Cuarto, puntos varios. Y quinto, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Les informo que tenemos como invitados a esta comisión a la licenciada Marilena de Anda Gutiérrez, nuestra presidenta municipal, al ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Obras Pública, al arquitecto Diego Padilla Sánchez y al arquitecto Miguel Ángel Martín Martín. Bienvenidos a esta comisión, quienes nos estarán retroalimentando sobre la información. Buenas tardes y bienvenidos. Sin más, la idea del día de hoy es mostrar el proyecto para la remodelación de la plaza de armas. Si recuerdan, solicitamos que se hicieran algunas afinaciones en relación al diseño. Hoy nos presentan un diseño, el cual incluye ciertas características, las cuales se van a dar a conocer el día de hoy, para ya continuar con el proceso, de acuerdo al diseño que está establecido. Para ello, le vamos a ceder la voz al ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Obras Públicas, para que nos mencione cuál fue este proceso. Entonces, comentarles que además del diseño como tal, la presidenta vio bien el incluir algunas cosas, valga la redundancia, algo que se llama una guía incluyente para tomar en cuenta ese factor. Entonces, si están de acuerdo, les voy a ceder la voz al ingeniero Francisco y él en su momento pues irá pidiendo algunas referencias a los arquitectos que nos acompañan. Buenos días. Buenos días. O tardes ya, tardes. Buenas tardes. ¿Ya les mandaron los PDFs y a todos? ¿Ya los tienen todos en su mano? Sí. Sí. ¿Cuál es PDF, Francisco? Nomás tengo uno. Ah, uno. Es un PDF y era un video. ¿El video? Sí. ¿Y si no lo quedaron? Nena, ¿los mandó al grupo ayer, chacho? Pues, no el PDF. Pero sí lo tienen ya el PDF, ¿no? No, yo mandé las fotografías que tenía, se las mandé al grupo de regidores. Y unos videos. Sí, me comenta Luis Arturo que se los mandó ahorita al grupo de comisión. Sí, se llama Colocación de Pórfido, nada más. O sea, no. Así es. Ese archivo que tienen ahí, si lo abren, trae a los detalles de un trabajo que ya se hizo en conjunto con el Colegio de Arquitectos. Entonces, a raíz de lo que sucedió en la sesión de Cabildo, en la última, la de diciembre, al día siguiente me puse en comunicación con ellos para empezar a trabajar. El día lunes nos volvemos a reunir con el arquitecto Diego, el arquitecto Miguel Ángel, el arquitecto Pepe Soñiga y el arquitecto Ricardo Jacinto, ahí en la Oficina de Horas Públicas. Ya para afinar detalles y observaciones todavía que se nos hayan escapado en el camino. En combinación de diseños, hubo observaciones, ya hay cuatro propuestas, hubo cuatro adecuaciones que se hicieron en el camino. La que tienen ustedes en sus manos es la última en la cual se trabajó en conjunto, en equipo. Y resultando ser la más viable. Las otras creo que ya se les habían mostrado algo, no sé si ya les habían enseñado con anterioridad a esta que tienen en sus manos. ¿No? Sí, es que Miguel Panchito nos mandó tres opciones. Ajá. Y ya hoy nos están haciendo llegar ustedes la cuarta. Así es. Luis Arturo nos mandó un video. ¿Se trata de eso? Sí. Yo digo con anterioridad, el que les acaban de enviar yo ahí es el resultado de las otros tres. Es como si fuera una combinación de los otros tres diseños. Ya con adecuaciones en cuestión de diseño, ya de cenefas, del detalle de los medallones, del detalle de las bancas. Lo único que no tiene ahorita en el diseño que ustedes tienen en sus manos es la parte de incluyentes. Que hay que manejar una huella táctil. Que yo creo que va a ser necesario manejarla. Que ahorita no la tienen, ahorita no es su plano que le acaban de mandar. Esa huella táctil la queremos manejar en todo el perímetro de la plaza. Para ahora sí que poner el ejemplo de ser una plaza incluyente. Que creo que sí va a ser muy fructuosa esa aportación. El otro punto es el tema del letrero de Tepatitlán. Si lo vamos a reubicar o lo vamos a dejar ahí. Ese es otro punto que tenemos que poner a consideración. Si ese letrero vale la pena dejarlo ahí donde está o reubicarlo en otro lugar. Pero eso ya, ahora sí, es la aportación. Y todas las opiniones son bienvenidas. Del diseño que ustedes ven prácticamente, me regreso. Toda la plaza es con piso pórfido. Son dos tonos nada más. Aunque los remarcamos muy rojos unos de otros para que lo distingan. Es por el detalle de diseño, no por el color. Los recuadritos que ven alrededor de la plaza que son 16, 4, 8, 10, 12. 12 recuadros. El detalle lo tienen en la parte superior. Que es como si fuera medallón circular. Que son detalles nada. Pero lo único que cambiamos que al centro es el diseño. Es el pórfido terracota. Una cenefa de color que le llaman ellos verde. Pero más bien es grisácea, negra. Y volver a manejar el ladrillo. Es todo lo general de la plaza. Pero ya el ladrillo de 15 centímetros claro libre que le llaman. O sea que es un ladrillo de 15. Y como lo cortan no hay medidas exactas. Puede ser de 15 por 30, 15 por 35, 15 por 38. Y ya el reacomodo nada más sería, lo llamamos nosotros en tresboleo. Todo el perímetro de la plaza, si ven un poquito más grisáceo, más oscuro. Es como otra cenefa exterior del mismo color verde. Todos los tonos que ven al centro del kiosco también es el color verde. Con el rojo, el terracota, lo que es pegado al kiosco. Los ingresos o las llegadas al kiosco también tienen ya, por el diseño, tiene ya combinación de terracotas con rojo y acomodo de ladrillo nada más. Es la forma de acomodar el ladrillo. O lo manejamos con un ángulo, la cenefa nos corta y en el otro ángulo ya cortamos esa simetría. Entonces, en diseño eso es lo que se hace el de trabajo. Las bancas se vuelven, se retiran y se vuelven instaladas en las mismas bancas. Las luminarias se retiran y se vuelven instaladas en las luminarias. No están en presupuesto. Lo que sí vamos a cambiar es ductería en caso de reubicaciones o que estén en mal estado. Ductería, meterle oculto lo que es hidráulico, que va a ser necesario y eso va a ser nuevo. Y lo eléctrico en caso de ser necesario. Al momento de abrir, porque no tenemos planos de cómo está la instalación ahorita, en este momento. ¿Qué otra observación gráfica? La forma de atacar la obra va a ser circularla, cerrarla totalmente con plástico negro, para que no haya riesgos con la población de que algún accidente de alguna maquinaria, que la gente se meta de manera imprudente, suceda algo. O incluso que los mismos trabajadores no tengan distracciones, porque también eso sucede. Entonces, esa es la forma de atacarlo. El ingreso o el acceso de la obra totalmente va a ser por la calle que está frente a la parroquia, que es la cual no vamos a entorpecer a los estacionamientos o a los comerciantes, que es la zona que no hay comerciantes. Entonces, ese va a ser nuestro punto de intervención a la plaza, todo el mes. Nuestro acceso va a ser ese. Lo demás va a estar circulado. Claro, nos vamos a tener que coordinar con tránsito municipal, para ir siguiendo indicaciones también de ellos. Es bueno escuchar también su opinión, la cual todavía nos falta esa reunión, en la forma de empezar a atacarla. En cuestión de diseño y de cómo atacarla y cómo iniciar, ese sería el proceso. ¿Alguna pregunta? Estos órdenes. Yo tengo una duda, Panchito. Las bancas dijiste que se van a volver a poner las mismas, pero ¿van a quedar del mismo color verde o se van a pintar más oscuritas, negritas o así? No lo sé. Eso no está contemplado ahorita. De hecho, si ven la plaza, la intervención prácticamente es el piso. Vamos a respetar los niveles que existen. Como ya trabaja hidráulicamente, en cuestión de escurrimientos, bien, no es necesario moverlos. No es conveniente mover ni manejar niveles de otro tipo. Panchita. Ok. Espérenme, tengo otras dos. Ah, perdón, perdón, Miriam. Y luego seguí, Panchita, después, perdón. El letrero de Patitlán, digo, yo estoy en turismo y yo sé que a lo mejor tendríamos nosotros que investigar cómo hacerlo, ¿no? Pero yo de manera personal, digo, las fotos se ven padrísimas, la iglesia se ve padrísima, pero a mi forma de ver personal, sin hablar de turismo ni de la comisión, yo creo que sí deberíamos de quitarlo. Creo que la plaza debe estar limpia, ¿no? Creo yo. Entonces, no sé de qué manera quieran que se decida, pero mi opinión es personal, no como regidora de turismo, sino personal, es que si se retira, igual y pudiéramos ponerlo en el, no sé, en alguna otra plaza o buscarle otro espacio donde pueda ver bonito. Y la otra, nada más para ver si entendí bien, ¿le van a cerrar todos los accesos a la plaza? ¿Solamente va a quedar abierto el de Banamés? ¿O cuál fue la calle? Hola. La circulación no se cierra, nada más es la delimitación del área de trabajo. Ah, ok, Banamés. Ok, perfecto. Ok, gracias. Panchita. Gracias, Luis Arturo. Buenos días a todos. Bueno, yo tengo nada más una duda, una curiosidad. ¿Qué beneficios tiene la piedra pórfira? ¿Por qué se está escogiendo piedra pórfira? ¿Y qué son las cualidades que tiene como para decidir qué es piedra pórfira? Se elige, primero, piedra pórfira es un material natural. Es un material mate totalmente y la decisión fue del pórfido por la dureza, el poco mantenimiento y el que es un material que se adapta perfectamente al centro histórico y antiderrapante, comenta el ingeniero Miguel Ángel. Creo que el último punto es muy importante. O sea, piedra natural, sabemos que hay muchas piedras naturales y todo. Pero el último punto es mucho muy importante, que sea antiderrapante. Otra cosa, esa piedra no deja brincos ni topes para la gente mayor. Estamos hablando que Nena está buscando una plaza incluyente. ¿No deja topes ni piquitos en la colocación, el cual sea fácil de tropiezo para la gente mayor o a los niños? Sí, definitivo. De hecho, hay unas muestras del piso, del piso del que ya fuimos a ver a dos bancos allá en San Luis. Tenemos unas muestras y sí, claro que es definitivo. Si ven el piso de las banquetas de la calle Hidalgo, es exactamente la piedra pórfira lo que están puestas ahorita. Y no creo que haya habido a la fecha, no sé si hay, o yo tengo desconocimiento de algún accidente con alguna persona o algo, o incluso la circulación con carriolas, o incluso, no sé, otro tipo de actividad que yo tenga conocimiento. Y el arquitecto Miguel Ángel va a aportar algo en relación a la pregunta que se hace. ¿Está apagado el micrófono? Sí, buenas tardes a todos. Una pequeña aportación en cuanto a los materiales. Las recomendaciones en casos de espacios históricos, públicos, plazas, la recomendación es utilizar los materiales regionales, materiales locales. Desgraciadamente aquí lo único que tenemos es piedra, piedra brasa, piedra volcánica. No hay mucha variedad en colores, donde nos vamos en la necesidad de buscar lo más parecido a lo que tenemos aquí a la mano. Desgraciadamente no tenemos las bondades como el caso de San Miguel el Alto y Agualica, donde tienen canteras muy bonitas, que ya las han aplicado y los resultados han sido muy buenos. Pero aquí desgraciadamente es nada más piedra y pues es lo que tenemos, buscar lo más parecido. Nos lleva a regiones como San Luis Potosí, donde es el Pórfido, Querétaro, es un caso. Y buscando las características del material que fuera sobre todo antiderrapante. Y creo, creemos que es lo que tenemos ahorita a la mano. Hay materiales muy buenos, como el caso del ejemplo que pusieron en los portales en Valle de Guadalupe, donde hicieron una mezcla de pórfidos con granitos y mármoles y un trabajo muy bueno. Pero desgraciadamente es algo muy costoso y la premura del tiempo sobre todo nos detendría mucho. Entonces creo que por ahí fue por donde más o menos se inclina la decisión de ir por el lado del Pórfido, pensando que es un material natural y es lo más parecido a lo que tenemos. ¿Arquitecto Limo? Sí, arquitecto. Me queda claro que, bueno, es bonita, es muy bonita, la piedra porfida, pero a mí me llama la atención el que por la premura y la premura. Es una inversión muy grande, es una inversión para muchos años, a lo mejor no tan costosa, pero sí para beneficio de nuestra ciudad, para beneficio de toda la ciudadanía. Y no nos podemos estar pensando también en que por premuras y premuras. Yo creo que es importantísimo que no nos abarrotemos o no nos hagamos una decisión así rapidísima, porque esto es lo que tenemos y de esto hay. Sino sí hay que tomar en cuenta que esto es para muchos años y para la ciudadanía. Y tenemos que dejar lo mejor que podamos dejar la plaza, porque si ya le estamos metiendo manos y ya va a haber incomodidades, más vale que sean incomodidades un poquito más largas, pero que el resultado sea el mejor que podemos tener para que no tengamos problemas o que no digamos después, ¿por qué no por esperarme un mes más tuvimos un mejor resultado? Es mi opinión. Creo que los resultados deben ser los mejores, porque es lo que merece la ciudadanía, el mejor resultado de esto que vamos a hacer ahorita. Sí, coincido contigo. Estamos hablando de la estancia principal, la sala de la ciudad, y ahorita yo creo que nuestra labor es, en otras palabras, es buscarle la corbata al traje, ¿no? Creo que es muy respetable tu opinión. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la plática aquí de la comisión de lo importante que es esta obra de la plaza principal. Aquí, comentarles, nos invitó el ingeniero Francisco, en las semanas de Navidad, Año Nuevo, fue un poquito complicado tomarlo. Ya con unos proyectos que ya se tenían planteados, unos proyectos conceptuales, porque no son proyectos integrales, que ya se tenían planteados aquí en Obras Públicas. Nosotros estamos para darles la atención, pero sí, como dicen, creemos que es una obra muy importante, o de las más importantes de los últimos años, y vemos que es una obra que con el monto que se le otorgó, no va a ser una obra integral. Ayer nos juntamos varios arquitectos, y todos opinamos lo mismo, que necesitamos tener un proyecto integral, un proyecto integral desde sacar pruebas de laboratorio para ver cómo está su suelo, la iluminación, la iluminación que es muy importante para el kiosco, para los pisos, la iluminación LED, el cambio de área de mobiliario también, el sistema de riego, porque todavía siguen subiéndose las pipas a regar la plaza, entonces hay que pensar también en el sistema de riego ahorita que estamos tocando la plaza, porque si no va a ser ya muy complicado después volver a tomarlo. Va a ser una obra icónica para la administración. Voz y datos, el paisajismo también de la plaza, y también el sonido, y también nosotros estamos proponiendo la ampliación de la plaza. La ampliación de la plaza, en el proyecto que tienen, obviamente no viene, pero estamos proponiendo la ampliación de la plaza, y nosotros poderlos ayudar en hacer el proyecto integral, si no cuentan con el personal, nosotros como colegio y gratuitamente, ayer lo platicamos, lo podemos también hacer, pero sí con el compromiso de que se haga algo integral. Con dos millones y medio no se va a alcanzar. No se va a alcanzar y vamos a dejar un problema para Tepatitl. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Chacho. Muchas gracias Luis Arturo y buenas tardes a todos. Pues son ya, son muchos cuestionamientos los que yo tengo. Vamos haciendo, vamos recordando que originalmente la propuesta en comisión en diciembre era ya la ejecución de este proyecto de remodelación de cambio de piso en piedra pórfida. Comentamos que no era lógico, sin tener ningún proyecto, sin tener prácticamente nada, aprobar ya la ejecución de la misma. Por lo que acordamos en la sesión de última de diciembre de ayuntamiento, acordamos la creación del proyecto de remodelación de la plaza principal por un costo de hasta dos millones y medio. Y comentábamos también que, por ejemplo, para el caso del núcleo de la feria, se nos presentaron varios proyectos para la fachada, incluso tuvimos varias reuniones para la misma, y así tomamos decisiones. Con mayor razón el tema de la plaza principal de nuestra ciudad, que como ya bien dicen, viene siendo la sala de nuestra casa, viendo a la ciudad como nuestra casa. Y por lo tanto, y todos coinciden, pues es una obra importante que no debemos de tomarla a la ligera. Yo no veo aquí, digo, y con todo respeto, obviamente en gusto se rompen géneros y del amor nace la vista, pero pues yo nomás, esto que nos mandaron por PDF, con todo respeto, ingenieros, arquitectos, no sé quién lo hizo, la verdad, híjoles, parece plaza de rancho de no sé dónde, de Tingüindín, con todo respeto a Tingüindín. Creo que Tepatitlán no se merece una plaza de este tipo. O sea, yo no veo, pues yo no veo un proyecto integral, no veo los costos, no veo el material que se va a utilizar, no veo un render profesional. O sea, esto, no, no, la verdad no, 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 está, para mí en lo particular se me hace muy feo eso que nos enviaron, eso que quieren que aprobemos. Entonces, yo creo que debe de haber un proyecto integral, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto va a costar totalmente este proyecto, si van a cambiar, como habíamos aprobado también, si van a cambiar no solamente las líneas de agua potable, de drenaje, sino también van a cubrir todo el cableado de teléfono, de energía, todo el cableado que está en el centro, porque bien decía Diego, pues para abrir otra vez después va a ser un problemón. E incluso el tema de poner luminaria tipo LED alrededor del kiosco, en el suelo, en las jardineras, no sé si ya consideraron también, nadie lo ha comentado, lo voy a comentar yo, el tema del plan de movilidad urbana, que primero Dios en febrero va a ser aprobado por ayuntamiento, donde, por ejemplo, hay dos cosas, hay una estrategia que se llama Programa Centro Histórico Polígono Emblemático de la Movilidad Sustentable, donde hay varias acciones a realizar dentro de la Plaza de Armas y sus alrededores, e incluso hay un programa, una estrategia de las 70 estrategias que hay, que se llama Banquetas, déjenme les digo, ¿qué es lo que se llama? Es un programa de banquetas dignas y tiene, pues tiene como una de sus acciones intervenir las banquetas alrededor de la Plaza de Armas, es decir, arreglarlas, nivelarlas, aumentarlas de tamaño, obviamente, para que sean más para el peatón, y todo pasa por la Plaza de Armas, necesitamos un proyecto integral cuidando el entorno del centro histórico de nuestra ciudad, pero que comprenda todo este tema. No se trata nada más de levantar el piso y poner otro piso. Yo entiendo, y lo comenté con la presidenta en su momento y todos lo saben, entiendo que va a ser la obra, pues la obra de relumbrón, por llamarle así, de esta administración, todas las administraciones tienen sus obras de relumbrón, pero ¿ya saben cómo han acabado esas obras de relumbrón? Si no, se las recuerdo. La administración pasada, su obra de relumbrón, fue la calle Hidalgo y fue un total chasco, que incluso, desgraciadamente, no ha habido ninguna acción jurídica al respecto contra los que hicieron tal obra. La obra de relumbrón de la administración del actual diputado local, fue el circuito interior. ¿Qué les puedo decir del circuito interior? Construyeron sobre terrenos que no son propios. O sea, fue un chasco, y tenemos muchos problemas respecto a eso. Yo no quiero que esta obra de relumbrón que vamos a autorizar, nos lleve a un mayor problema. Yo sí quiero y pido, por favor, que se nos presente un proyecto serio. Esto para mí no es un proyecto, y con todo respeto se los digo. Esto para mí no es un proyecto serio. Siempre que nos presentan proyectos, viene el material a utilizar, el presupuesto, los renders, todo lo que un ingeniero, un arquitecto, y qué bueno que tenemos dos invitados aquí, y corríganme en verdad si estoy diciendo algo que esté mal, pero incluso nosotros tomamos una mala decisión de aprobar un presupuesto sin tener un proyecto. O sea, cómo, de verdad, cómo, cómo aprobamos dos millones y medio sin tener un presupuesto, perdón, un proyecto, mucho menos un presupuesto, y ya autorizamos una lana. Es decir, si yo quiero construir una casa, pues primero debo de, de, de tener el dinero para comprar el terreno. Una vez teniendo el terreno, pues que se me haga el proyecto de la casa, a ver, eh, dónde va a estar la cochera, el jardín, la sala, la cocina, etcétera. Y después ver, por etapas, cómo lo voy a hacer. Porque qué tal si nada más tengo 600 mil pesos, y resulta que la casa me va a costar un millón y medio. Entonces, no tengo el dinero para construir toda. Necesito ir por partes. Eh, creo que debemos de, de ponerle un poco más de, de seriedad a este tema de la plaza de armas. Entiendo las, las obras que, de relumbrón que hay que hacer. Porque también hablamos, y coincido con el arquitecto Gustavo, que en su momento dijo, no solamente se trata de arreglar calles, de tapar baches, sino también, pues, obviamente, de darle una manita de, de gato a nuestra, a nuestro centro de la ciudad. Sé que la plaza, o el arreglo de la plaza, de la delegación de Capilla de Guadalupe, tuve un, tuvo un presupuesto de dos millones y medio, tres millones, y apenas sí ajustaron, y es una plaza más pequeña que la de la ciudad. Sé que la de San José de Gracia, también tuvo un presupuesto aproximado, tres millones de pesos, y también es más pequeña que la de nosotros. La de nosotros es más grande, y seguramente, como dijo el arquitecto Diego, con dos millones y medio, no vamos a alcanzar, para, para todo esto. no quiero, no quiero, no quiero, en verdad, no quiero, este, autorizar el cambio de piso a una plaza, sin tomar en cuenta, todos los detalles, que tienen que ver con la misma, no quiero ver una pipa de agua, en su momento, que, ya con la piedra pórpida, ahí en la, en la plaza principal, y la pipa de agua, tener que subirse a la plaza, para regar los jardines. ¿Por qué no arreglamos todo de una vez, y hacer un proyecto integral? Espero, digo, son muchas cosas, las que he comentado, pero, espero que más de alguna, les, les, les llegue, les llegue, este, para ver si podemos hacerlo de otra manera. Muchas gracias. Bien, la cuestión de proyecto, lo que tienen, lo que tienen en sus manos, no es el proyecto, es conceptual, desde un principio, yo así les comenté, que era prácticamente, en cuestión de diseño, lo que estábamos viendo ahorita, lo que sí se aprobó, y el presupuesto, que se pidió, fue simplemente, para el cambio de piso, no para todo, por cuestión de, de montos, a mí me dijeron, hay que adaptarnos a esto, a mí se me dice, pues, hay este presupuesto, ¿qué puedo hacer? solo cambiar el piso, si tendríamos que cambiar mobiliario, cambiar conceptualmente, el entorno, claro que no nos ajusta, es, es definitivo, de hecho, en eso coincidimos todos, nadie, creo que nadie tendría otra opinión, en ese respecto, y sobre lo que tiene, no es el proyecto ejecutivo completo, el proyecto ejecutivo, sobre la primera propuesta, sí lo tenemos, ya tenemos, ya tenemos el presupuesto, tenemos generador de, los generadores, análisis de precios unitarios, exclusión de insumos, todo se generó, y de ahí salieron los dos millones y medio, solo, para cambiar el piso, y meter ductería oculta, preparaciones, para no volver a abrir, que la ductería, es la que menor costo tiene, pues son mangueras y tubos, en sí, como tal, las preparaciones, así, de ahí salió ese presupuesto, como tal, ya cuando se fue, fue la reunión de Cabildo, y surge, el, el que trabajemos con el colegio, de arquitectos, sobre el diseño prácticamente, o recibir sus opiniones, y observaciones, como las que hicieron ya, ahorita en su momento, el arquitecto Miguel Ángel, y el arquitecto Diego, no nada más, las comentaron ahorita, las tenemos trabajando, desde el día siguiente, a la sesión, que fue en diciembre, y por eso, el resultado, de que tienen ahorita, es lo que les estamos presentando, pero de manera conceptual, de diseño, si surge ya, como aprobación, claro que lo vamos a completar, tal cual, que ya sería nada más, mover, volúmenes, porque los, los, los conceptos, ya están armados, ya nada más, mover volúmenes, hacerle generadores, modificar generadores, por cuestiones de cantidades, de cual piso de un color, cual piso de otro, o si se amplía la plaza, si no se amplía, si se quita el letrero, si no se quita, detalles ya mínimos, que no, no nos repercuten tanto, en, en la, en la idea original, que se tuvo, de cuando nació el proyecto. Sí, completando la información, del ingeniero Francisco, en la sesión pasada, sí venía, lo que, los arquitectos, ingenieros mencionan, como explosión de insumos, era sobre, 2 millones, 180 mil pesos, de acuerdo a lo que estaba, por el catálogo de conceptos, y yo mencioné, que, platicando, o comentando, en caso de que se abriera, no sabemos que haya bajo, por eso se prevían otros 300 mil, ciertamente, que al ver el diseño, pues tendrá que puntualizarse, con metros, tanto en la cuestión cúbica, como lineales, en lo que corresponda, para tener el presupuesto, como tal, ahorita mencionaba, el regidor, Rigoberto, sobre un programa, de banquetas amplias, en el proyecto, que, muy probablemente, se va a aprobar en febrero, del plan de movilidad, perdón, entonces, pues si ahorita, la plaza, estamos viendo el diseño, le vamos a abonar, a este diseño, si se van a ampliar, las banquetas, pues ahí está subsanada, la ampliación de la plaza, pero en las banquetas, donde es, de alguna manera, la parte peatonal, de las personas, si viniera ese proyecto, ahorita, lo que había quedado pendiente, era ver este diseño, está lo de las luces, de alguna manera, no sé, no está previsto, pues cuánto salen los, los focos, o la luminaria, que saldría, como tal, si está un monto, general, en relación, a cuando se abra, cómo va a estar, está, repito, también, la cuestión, de la guía, no recuerdo el nombre, para la cuestión, de los invidentes, que puedan tener, su ruta, de acceso, y puedan circular, la plaza, y puedan conectarse, ciertamente, en un proyecto integral, que no contraviene, este diseño, hablamos de los cruces, con los, ¿cómo le llaman, de aeropuerto? Cruces de aeropuerto, en cuatro espacios, de la calle, pero esos son posteriores, hablamos de montos, en caso de cuantificarlo, que lo pudieran dar, ahorita, por los montos, y hablando, la cuestión del tiempo, en la premura, recordemos, que este presupuesto, está apoyado, por una gestión, que hizo nuestra presidenta, en gobierno del estado, de una maquinaria, va por ahí, o sea, en relación, de hacer uso, de esa maquinaria, que nos puedan ayudar, y obviamente, las mecánicas de suelo, los estudios de suelo, nos pueden favorecer, ya que si están previstos, como tal, y quizás las bases, están muy buenas, y ahí también, puede haber una economía, que nos pueda favorecer, lo del riego automatizado, pues si está, previsto, de que quede, eso, porque pues no, no se va a quedar, para que después, anden con las pipas arriba, comentamos ahí, alguna anécdota, yo quiero hablar sobre eso, en ningún momento, se suben las pipas, tenemos un pozo, en frente de Bambajío, que de ahí, se riega todos los días, jamás, no sé quién inventó eso, de que se suben las pipas, hay un pozo, si quieren ir a verificarlo, de ahí se riega, para que no lo inventen, que se riega de, con las pipas, no se enoje, entonces, es que sí, sí molesta, cuando aseveran algo, que no tienen conocimiento, no, 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 cuando dicen que se suben las pipas, cuando no es cierto, no, no es cierto, y, de ahí a abonarle, ciertamente, la plaza, por eso mencionaba también, el ingeniero Francisco, de ver, la reubicación, de dónde van a salir, las tomas de corriente, por si habrá que reubicar espacios, de lo que ahorita, la postería que está ahorita, en su momento, para que quede de la mejor iluminación posible, ya, en cuanto a, a las distancias que existan, comentaba del diseño, de los jardines, los jardines no se van a molestar, se van a respetar las áreas verdes, si hay un diseño por ahí, por el escuadre que tiene el kiosco, si ustedes verifican el kiosco, no está escuadrado, y eso necesita, por cuestión de estética, y de ubicación, y aprovechamiento de espacios, si ven en el diseño, tiene ahí una especie de engrane, yo no conozco el concepto, no lo sé el concepto, de ese engrane, se ve ahí, no es un error, si se fijan ahí los remates, que van hacia el kiosco, a la parte peatonal, tiene ahí unos escuadres diferentes, pero es algo simétrico, pues, tiene una razón de ser, es lo que ahorita, de alguna manera, se presentó, ciertamente, no está el catálogo de conceptos, está una explosión de insumos, que fue la que tenemos, de diciembre, porque hay que cuantificar, en volúmenes, se hace, y se puede tener una vez, levantando, que se va a ocupar, para las instalaciones ocultas, obviamente, en el acuerdo, si el diseño, pues va a pedir, que tenga las instalaciones ocultas, para poder, de ahí, hacer las tomas pertinentes, para un riego automatizado, y para las conexiones de luz, en San José de Gracia, mencionaba, el día de ayer por la noche, regidor, Víctor, que hay inconformidades, de personas, por esas luces, que van del suelo hacia arriba, que dicen, sobre todo, personas mayores, que tienen que estar, girando su mirada, hacia el suelo, que se sienten encandiladas, pues son, son cosas, que habrá que ver, en dónde sí, en dónde no, hay árboles, que nos solicitan, que la luz sea de esa manera, porque el mismo árbol, te cubre el poste, ciertamente, hay cosas de ese tipo, ahorita, la propuesta es, el modelo conceptual, del diseño, de cambio de piso, remodelación, de la plaza de armas, sin dejar de lado, las observaciones, que hizo el colegio, de arquitectos, en relación a estos, cruces de aeropuerto, y algunas otras cosas, que ahí están, que en su momento, si dicen, oye, un proyecto complementario, como proyecto, y como regidora, lo queremos autorizar, posteriormente, a un proyecto complementario, para unos cruces de aeropuerto, de acuerdo a recursos, pues con el recurso, que se haga, de hecho, está diseñado, para que si en algún momento, se hacen esos cruces de aeropuerto, la zona, que se quiere hacer, de la guía, pues cuál es la, 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 la huella, huella, huella táctil, se llama, se conecta esa huella táctil, a esos cruces de aeropuerto, y las personas, en cualquiera de las esquinas, puede incorporarse, a plaza, o puede incorporarse, a portales, a calle Hidalgo, a calle Esparza, a calle San Martín, porque está, como queda el diseño, las incorporaciones están previstas, igual se cuidó lo de los niveles, que mencionaba el ingeniero Francisco, en relación a, a los escurrimientos y demás, para no escarbar de más, y queden las rampas, y los accesos, como deben de ser. No sé, alguien iba a comentar algo más. Norma, Carganta y Chacho. Sí, buenas tardes. Este, comentarles, por una parte, es cierto, las pipas no se están subiendo a la plaza, sí se riega con manguera, es real, sí se necesita un sistema de riego. A mí el proyecto, sabiendo todo lo que se ha tomado en cuenta, me gusta, sí sé que hay cosas por mejorar, pero sí, sí me gusta. Creo que, lo que dice el regidor Chacho, tiene razón, y sobre todo en la cuestión, de que el día de mañana, se tiene que hacer lo de las banquetas, y el ampliamiento, pero si el presupuesto, que tenemos ahorita, alcanza, no sé qué se tenga contemplado, esa era una de las preguntas, que yo iba a hacer, dentro del presupuesto, que se tiene en este momento, qué si se tiene contemplado, el sistema de riego, tal vez no alcance, el cableado interno, pues yo pienso, que ya es parte de, el día de mañana, no vamos a abrir, para meterlo, estoy segura, que ya lo tienen contemplado, pero sí decirles, que ahorita, no se están subiendo las pipas, para regar, yo pienso que ya desde hace mucho, se riega con manguera, el sistema de riego, si es necesario, los diseños, a mí me gustan, habrá detalles, tal vez alguien quiera mejorar, todas las otras cuestiones, que se mencionan, pues yo pienso, que el proyecto, que se está haciendo ahorita, y hasta donde se alcance, a ejecutar ahorita, con ese presupuesto, se puede hacer, no sé, el proyecto, que para lo que, el día de mañana, se tenga que hacer, vaya incluido, con el mismo, con el mismo, el mismo nivel arquitectónico, la misma piedra, o demás, si se necesita, es lo único, que quería comentar. Carmelita. Muchas gracias, Luis Arturo, bueno, pues a mí, me ilusiona muchísimo, la remodelación, de nuestra plaza, principal, me da mucha ilusión, pero, si estoy de acuerdo, totalmente con Chacho, o sea, necesitamos tener, un proyecto, y de acuerdo, con el arquitecto, un proyecto, un proyecto integral, o sea, un proyecto que abarque, todo lo que hay que hacer, y en base a ese proyecto, pues ya le echamos números, obvio, obvio que dos millones y medio, no van a alcanzar, verdad, pero, pero, este, hacer el proyecto, como se necesita, presentarnos el proyecto, presentarnos el proyecto, como debe de quedar, al final, y bueno, pues ya una vez, que tengamos ese proyecto, integral, con el riego, con la, este, los cables, este, ya, por dentro, el diseño de la plaza, el piso, que abarque, todo eso, todo lo que se le va a agregar, la línea táctil, todo esto, que se, que se va a agregar, y que va a ser, muy práctico, muy innovador, ahora sí, decirnos, cuesta tanto, y, y trabajar sobre de eso, o ver, si, si nos puede ayudar, algún programa, o el estado, o ver si le podemos rascar, a otro, a otro dinerito, del mismo ayuntamiento, pero necesitamos saber, de qué tamaño es la obra, con todo lo que necesita, para después no andar con carreras, para después no andar improvisando, y no andar poniendo parches, de última hora, porque ya no se completó, eso a mí me gustaría, tener una idea, este, bien clara, de lo que se tiene que hacer, no de lo que se pretende hacer, de lo que se tiene que hacer, y luego ya sobre eso, pues, le echamos números, a ver cuánto cuesta, cómo ven, Luis Arturo, Chacho, Conchita, sí, gracias, a ver, a mí sí me gustaría también, que nos presenten un proyecto, un proyecto completo, con etapas, si no se puede hacer todo ahorita, y si no estaba programado, hacerse todo ahorita, los costos y las etapas, y tiempo de duración de cada cosa, cuánto nos llevaría, el tiempo, para todo, pero ya, el proyecto completo, desde la excavación, como habíamos, lo que se había, lo que se había autorizado, era la excavación, el cambio de piso, el cambio de piso, con todo lo que fuera subterráneo, ya que estuviera hecho, y esa sería, a lo mejor, la primera etapa, pero que nos presenten cuánto tiempo va a durar, los costos, cuánto se va a llevar de material, qué costo tiene el material que se va a llevar, todo eso sí necesitamos saber, antes de continuar un proyecto, o sea, de continuar aceptando proyectos, el proyecto ya debería de estar más o menos estipulado, yo sé que hasta que no escarben, no van a encontrar, que si está, que si le tienen que meter otro material, pero todo lo tenemos que tener ya, este, proyectado, o programado, en caso de que encontremos algo, que sí, que a lo mejor haya ahorro, y que a lo mejor haya ahorro, no, hay que pensar, cuánto sería el ahorro que tuviéramos, y cuánto sería el costo, si no estuviera ese ahorro, entonces sí tener todo proyectado, para poder autorizar ya, que se haga y que se, y que se empiece, no podemos empezar algo, que se va a quedar atorado, porque no lo tenemos proyectado, necesitamos tener el proyecto integral, con todo lo que están diciendo, que se va a meter, pero sí tenerlo, o sea, pues es que todavía no sabemos, si las bancas van a ser las mismas, o si las van a volver a poner tal cual, o sea, todo, cuánto sería, y cómo sería, tiempo, de trabajo, estimados, y costos de cada cosa. Ok, aquí en relación, a lo que menciona, la retiradora Conchita, cuando se presentó, en diciembre, ahí sí viene, la explosión de insumos, todos los costos, vienen en relación a ese, ahorita, obviamente, del diseño, es donde va, a presentarse, ahora sí, y lo vuelvo a repetir, las modificaciones, en relación, a la cuantificación, de metros cúbicos, metros lineales, de acuerdo a los, a los conceptos que sean, la cantidad, que se lleve, en cuestión de tiempo, yo administrativamente, pues digo, como una gráfica de GAN, donde va diciendo, en cada semana, qué se hace, pero, de ahí parte, del diseño, que se está proponiendo, ahora sí, este es el diseño, pues, obviamente, vamos a tener tiempos, porque es un espacio, que tenemos que cuidar, del cómo queda, pero el previo, de en relación, no se va a cerrar la plaza, tenemos que tener cuidado, hasta por dónde van a entrar los camiones, por eso mencionaba, el ingeniero Francisco, por dónde van a entrar los camiones, al acceso a la plaza, para evitar, riesgos, evitar algunas situaciones, que se pudieran dar, pero, el catálogo de conceptos, que menciona, la regidora Conchita, estaba previsto, y recuerdo a un diseño, el diseño se modifica, porque se agregan, se agregan, por ejemplo, esa guía, que insisto, pues, de la cuestión incluyente, si se compra, hay unos plásticos, que son modulares, tienen un valor, si ya se hace junto, con la obra, que es en el diseño, que se está incorporando, pues, el valor es diferente, porque se hace al mismo tiempo, y no hay un parche, no quedan bordos, no hay de que alguien, se tropiece, obviamente, no se tiene, porque, si no autorizamos el diseño, en el sentido, a ver, este es el diseño, ahora sí, planteame si vas a quitarle, no sé, el barandal que está en la plaza, lo vas a quitar, si se va a aprovechar, no se aprovecha, te sube, te quita, entonces, va en ese sentido, el día de hoy, repito, el compromiso, al día siguiente de la sesión, era, que se trabajara en un diseño, de lo que es la plaza, como tal, todos quisiéramos, que se interviniera, hay quien dice, se quita el estacionamiento, y entramos a otro conflicto, al ampliar banquetas, al ampliar plaza, que va a pasar con el estacionamiento, o sea, vienen otras cosas, ahorita, el motivo de la reunión, era presentar, el diseño que se trabajó, hay tres anteriores, que ustedes los vieron, nos los mandaron el día de ayer, este cuarto, que sale del diálogo, de ayer por la tarde, y ahorita en la mañana, sale este cuarto, donde ahí, le faltaría, repito, lo de esa guía, o esa huella, que no está, porque sale ahorita en la mañana, y ahorita, el arquitecto Diego, y el arquitecto Miguel Ángel, pues ven algunos detalles, que hizo, y también se puede incorporar esto, ciertamente, la idea es, sobre este diseño, se apuntala, es platicar, también con servicios, recuerden, que se autorizó un recurso, para hacer, algo sobre unos botes de basura, y demás, bueno, cómo darle el contexto, para que se incorporen, al diseño, eso que se está trabajando, Luis Arturo, es Diego, y luego regidora Conchita, perdón, nada más, para comentarte rápido, esto del diseño integral, para la gente, las rampas, para la gente, con discapacidad, con capacidad, teníamos, ya lo había dicho, Nena, si lo dijo, en la reunión pasada, y si habían quedado, que se iban a integrar, en el proyecto, desde la vez pasada, dijo que hablaran con Carmelita, para que se hiciera, junto con ella, el proyecto, desde la junta de Cabildo, nos lo dijo, y nos lo platicó Nena, y si quería, que estuviera integrado, entonces, el proyecto, que nos están entregando, no está integrado, no están los costos, y entonces, es a lo que voy, no están las cosas, como pensamos, que la íbamos a recibir ahora, para ya darle para adelante, porque eso nos está fallando. No, ahí, para nada más, para aclarar, fueron dos, no, yo mencioné, que se iba a cuidar, y está grabado, los accesos, las rampas, y los niveles, y se mencionó, y se mencionó también, que tanto la regidora Carmelita, como Carmen Nuño, de inclusión, estaban solicitando, que los parques, y otros espacios, se les dotara, de juegos, o equipamiento incluyente, no se mencionó, hasta el día de hoy, y sin, yo creo que ninguno, de los que estamos aquí, se nos había, ahorita en este momento, esa cenefa, que va sobre la plaza, esa huella, que es una huella, que si la buscan en internet, permite que quien va con su bastón, le vaya guiando, porque tiene, cierta, cierto formato, ese no es, se mencionó, las rampas, los accesos incluyentes, y la presidenta nos dijo, eso sí, pero la, esa cenefa, bueno, digo cenefa, tiene su nombre, repito, si se mencionó, de buscar que en los parques, algún juego, lo vimos en presupuesto, si recuerdan, de ver una cantidad, la regidora Conchita decía, es que, unos 200, 300 mil pesos, para equipar, de algunos juegos incluyentes, en algunos parques, que, que si se puede hacerlo, pero aquí en la plaza no, y eso lo vimos, ahorita en la mañana, repito, lo comentamos, por eso hacer la propuesta, ahorita, que sobre el diseño, más o menos, donde están las bancas, queda como de 50 centímetros, después de librado, la huella de nuestros pies, para que la persona, que está ahí sentada, se levanta, y sigue esa guía, alrededor de la plaza, esa no se había comentado, lo del acceso, por las rampas y demás, eso sí, todo eso, y si se pasó, desde la vez pasada, y eso yo, por eso él mencionaba, que los niveles, los escurrimientos y todo, se van a cuidar, porque ya tiene un nivel de escurrimiento, para sacar agua, y lo que corresponda. Sí, tienes razón Luis Arturo, yo me confundí, que lo habíamos visto, que había que hacerlo, en algunos parques, tienes razón, pero sí, Nena sí nos dijo, que lo vieran con Carmelita, para ver qué se necesitaba, no sé si Carmelita, si estuvo en la reunión o no, Carmelita la de gestión incluyente, entonces, sí me quedé con la idea, de que sí se había visto, para ponerle ya en las plazas, pero creo que la plaza principal, tienen razón, esa debería de tener ya, la inclusión, porque es nuestra plaza principal, y esa sí debería tener inclusión, y sí son costosos, son bastante costosas esas guías, pero creo que son, muy útiles, y necesarias para nuestro municipio. Y de hecho, aquí la idea es que, al hacerla dentro del mismo diseño, en lugar de mandar a hacer, los módulos de esa, es una resina o algo, queda dentro del mismo material, ese espacio, y ya queda incorporado, y no hay un parche, no hay que cambiar niveles, son varias cosas, que en la mañana, se explicaba. El ingeniero Francisco, quiere comentar algo más. Diego, perdón. Gracias. Sí, les comentaba, una disculpa, a quien haya ofendido, por lo de las pipas, lo que me habían dicho, pero de todos modos, falta el sistema de riego, de hecho, creo que, también faltarían, entonces, meter unas cisternas, o sea, todavía, aparte del sistema de riego, para poder, captar el agua del pozo, si es que así lo hacen. Estamos a favor, vuelvo a comentar, del proyecto, estamos a favor del proyecto, pero sí, ayer, tuvimos varios arquitectos, aquí nos acompañan algunos, también parte del colegio, ayer, sí comentábamos, que es necesario, tener un proyecto integral, y no importa, si falta, si falta, más dinero, ahorita es tiempo, ahorita es tiempo, ¿para qué? Para que cuando salga, la administración, diga, la administración, 2018, 2021, pues, hizo la plaza, y, y, no se está abriendo, o no dejar un problema, porque sí, a nuestro, a nuestro ver, va a pasar, va a pasar, que les va a hacer falta el recurso, para poder completar los trabajos, ¿por qué no pensar desde ahorita, en hacer, toda la plaza integral? No sé si no hay el recurso, creo que, el arquitecto Miguel Ángel, habló con, con Salvador, y decía que sí había recurso, entonces, ¿por qué no, por qué no, agarrarlo completamente, y, y hacer la plaza, integral, y, y meter desde ahorita, todo lo que se ocupa, sería algo, algo formidable, para TEPA, y la administración, quedaría muy bien, y no dejaría, un problema después, eh, es lo que pedimos, en el colegio, les digo, si, si, es necesario, que intervengamos, en el diseño, integral, estamos dispuestos, estamos dispuestos, y, desde, desde ya, podemos irlo trabajando, para dejar, para sacar costos exactos, el sistema de riego, si se va a instalar, para poder decirles, cuesta, a lo mejor, no, dos y medio, cuesta seis, siete, ocho, diez millones, no sé, eh, entonces, se los de, se los dejo, en la mesa, lo que pensamos, en el colegio, no sé, los compañeros, que están aquí, también del colegio, si quieren opinar algo. Nada más, Miriam. Gracias, yo nada más, quiero una pregunta, a ver si tuvieran, el dato, digo, ya, ya han nombrado, varias cosas, pero un aproximado, de dinero, el, el hablar de una plaza integral, estoy de acuerdo, creo que es el momento, si se le va a meter mano, hay que hacerlo, como va, ¿no? ¿Qué es lo que incluye, lo integral? Hablaban ustedes, de, del tema incluyente, del riego, y de qué más, Diego, qué es lo que, qué es lo que le faltaría, de lo que ya tenemos, para convertirse a integral. Sí, es lo que pasa. Gracias, Miriam. Sí, miren, en el proyecto integral, tenemos que verlo, desde, todo el concepto, todo el, hasta, de las calles, pero, pero sí, nos faltaría, toda la iluminación, toda la iluminación, cambiar la, cambiar la iluminación, incluir la iluminación, también de piso, para poder, mínimo, el kiosco, poder iluminarlo, el sistema de riego, que ya lo, que ya lo mencioné. Y eso sería, por, a través del umbrado público, si, si recuerdan, el paisajismo, es muy importante, que es, el arbolado que hace falta, a lo mejor en los viveros tienen, pero, pero habría que hacer un diseño de paisajismo, el mobiliario, mobiliario, hay que cambiarlo, porque a la hora de, a la hora de, a la hora de poner la casa muy bonita, y los muebles viejos, pues van a, les va a pedir a la hora de, a la hora de, ponerlos. Pues desde ahorita hay que considerarlo, hay que cambiarlo, porque si no vamos a gastar otra vez en ponerlos, y, y después, cambiarlo nuevamente. Y, el sonido, el sonido también, y, nosotros, sería, trabajarlo con obras públicas, proponemos la ampliación de la, de la plaza, dejando de todos modos, los dos carriles, pero, pero ampliando la plaza, para poder poner, también un poco más de, arbolado. Ok, gracias Diego. Y, y en ese tema, de estas seis, siete cosas que nombras, ¿ya sacaron más o menos, un presupuesto, de lo que se puede elevar, a lo que ya tenemos? O así ustedes, o un cubero más o menos, ¿cuál sería? Es que sí, se necesita trabajar, concepto por concepto, pero sí, hasta 10 millones de pesos. Se podría subir, hasta 10 millones. Ah. Ok. Bueno, a mí se me ocurre ahorita, no sé, este, no sé cómo vaya a ir el tema, ahorita ya Luis Arturo, nos va a decir, cómo será el tema, de la aprobación, pero, a lo mejor hay cosas que sí nos podemos ir poco a poquito, ¿no? Hay otras cosas que no, que tiene que ser ahorita, cuando se abra, se levante, y tenga que instalarse lo que se tenga que instalar. Entonces, igual y sería cosa de que valoremos, que si se puede meter de una vez, y hasta qué, hasta qué monto podemos llegar, depende que nos llegue la presidenta y el tesorero, pues, yo no sé cómo anden las finanzas del gobierno. Entonces, habría nada más que valorar, creo yo, que sí se puede, y que no, y pues adelante, ¿no? El chiste es, este, irnos de manera integral, como lo decían ustedes, creo que, creo que sí es una, una excelente idea, y es lo mejor, pues, lo más favorable, para cualquier tipo de obra, que sea de forma integral. Entonces, igual y nada más, si pudiéramos platicar con el tesorero, y, y ver hasta dónde sí, cuál es nuestro tope, y ver qué podemos incluir ahorita, y qué se puede ir poco a poco, sin afectar, lo que se ya, lo haya construido. No sé, Luis Arturo, gracias. Gracias, Miriam. Arquitecto David. Perdón, buenas tardes, no sé si se escucha correctamente. Bueno, buenas tardes a todos, me da gusto saludarlos, yo, bueno, vengo aquí, igual como el grupo de arquitectos, por parte del Colegio de Arquitectos, he estado en contacto, he estado en contacto, por medio del colegio, no me había tocado a mí estar en alguna reunión previa, pero sí he estado en contacto, y estoy un poco al tanto del proyecto, con las sesiones de trabajo que se han hecho en el Colegio de Arquitectos, y bueno, pues creo que ya se habló mucho, creo que hay muchos comentarios acertados por parte de todos. Yo solo quisiera comentar que el proyecto de remodelación de la plaza, creo que nadie nos podemos oponer a un proyecto de ese tipo, nadie lo mencionaron. creo que no pudiéramos oponernos al hecho de embellecer y dignificar el punto neurálgico de la ciudad, la plaza de armas, pues es como, por decirlo así, el punto cero, ¿no? De ahí parte todo, y es el punto, pues quizá lo más importante, ¿no? De la ciudad, pero sí coincido con lo que se ha comentado por parte de algunos regidores del Colegio de Arquitectos, que sí es necesario trabajar un proyecto de manera integral, de no ver la ciudad o los espacios públicos, es como el cuerpo humano, no podemos ver una mano de manera independiente, o un pie de manera sola, o sea, todo está articulado, todo tiene relación una cosa con otra, en el espacio público, sucede lo mismo, a la plaza, no podemos verlo de manera aislada, así nomás vamos a cambiar el piso, se tiene que hacer un proyecto integral de funcionamiento, cómo se van a integrar las banquetas, cómo van a ser los cruces de los peatones, de los vehículos, cómo van a ingresar vehículos de emergencia, de servicio, de seguridad, todo lo que ya se mencionó, el tema de la iluminación, iluminación de los materiales del piso, restauración del kiosque, que es también parte fundamental, el kiosque es un elemento importantísimo, de la plaza, jardinería, en fin, son una serie de cuestiones, que no se ha trabajado, creo que lo que se comenta aquí, es para abonar, no es para restar, porque al final de cuentas, yo creo que, que lo que aporte cada uno de nosotros, pues es para abonar, para el beneficio de nuestra ciudad, y pues yo, para puntualizar, pues sí, coincido en lo mismo, y en la misma postura, que llaman y me hizo Diego, es muy importante, que se trabaje, primero, un proyecto, de manera integral, no solamente del cambio del piso, hacer un proyecto integral, hacer el consenso, no solamente con el colegio de arquitectos, con los colegios también, el colegio de ingenieros, y con otras asociaciones, para socializarlo, el proyecto, no la obra, socializar el proyecto, con los ingenieros, arquitectos, cámaras de comercio, además, hacer un proyecto socializado, de manera integral, y teniendo ese proyecto, ya lo mencionaron, priorizar etapas, priorizar etapas, antes de ver números, priorizar etapas, creemos que la primera etapa, puede ser el piso, muy bien, y para poner, para cambiar el piso, necesitamos, cambiar ductoria eléctrica, necesitamos meter instalación hidráulica, necesitamos, una serie de cosas, teniendo ya esas prioridades, entonces, sí se hace, un presupuesto, y ya teniendo el presupuesto, ya lo mencionó Diego, el regidor Rigoberto, teniendo ese presupuesto, entonces, sí, a ver, contamos con el recurso, sí o no, se cuenta con el recurso, agua en adelante, si no se cuenta, bueno, pues ver de dónde, de dónde, pero siento yo que sí, es un proyecto importantísimo, por el punto, si fuera tal vez una vialidad, en una colonia, a lo mejor no es tanto el impacto, ni la problemática que se puede generar, pues se está hablando, pues del punto, neurálgico de la ciudad, ahí nace la ciudad, y hay parte, y creo que sí, sería importante, ahorita que están a tiempo, hacer, hacer el proyecto integral, y manejar etapas, ya se verá, si de repente, la primera etapa, sí ajustan, con los dos millones y medio, pues qué bueno, pero no dar los pasos al revés, no dar primero un recurso, y querer ejecutar la obra, cuando no se tiene, un proyecto, creo que, es simplemente, dar los pasos, de la manera más ordenada, y el presupuesto, o el dinero, es lo último, que se tiene que ver, en el proyecto, o sea, hay que primero saber, qué se va a hacer, ya sabiendo qué se va a hacer, bueno, entonces ya, pues cuánto va a costar, porque sí, es un dolor de cabeza, y ahí sí tengo yo, conocimiento de primera mano, es un dolor de cabeza, cuando se asignan recursos, sin tener un proyecto, y luego, cuando se empiezan las obras, resulta que no ha costado el dinero, y es un problemón, yo, te los digo por experiencia, porque yo ya lo viví, que se asignan dineros, no se tienen proyectos, bien definidos, bien establecidos, y después, son problemas, que a todo mundo afectan, o sea, y vuelvo a insistir, este tema, pues es para, para escuchar, las opiniones de todos, y tratar de hacer algo, pues que, que vaya avance, de la manera correcta, y que sea en beneficio de la ciudad, creo que, creo que aquí nadie está, para opinar, ni dar puntos de vista, que ven en contra, de nuestra ciudad, al contrario, todos nos encantaría, que las cosas se hagan, en beneficio, porque, digo, me gusta comentarlo, pero, la ciudad es la casa grandotota, donde vivimos todos, todos, aquí vivimos, es nuestra casa, es la casa de todos, entonces, creo que a todos, pues nos conviene, que se hagan cosas, en beneficio, de nuestra casa, bueno, pues es lo que yo pudiera, comentar, les agradezco, la oportunidad, de la opinión, y, pues ojalá, que se termine, de abonar, sobre todo, en la postura, del colegio, de arquitectos, que es en lo que estábamos, aquí, en representación, muchas gracias. Gracias, arquitecto David, no lo mencioné al principio, porque no se habían conectado, al arquitecto David Martín del Campo, y al arquitecto José Guadalupe Zúñiga, que también está ahí, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, para empezar a cerrar, el ingeniero Francisco, quiere mencionar algo, nomás si alguien, quisiera mencionar algo más, regidor Rigoberto. Muchas gracias Luis Arturo, pues ya prácticamente, se platicó, y se comentó todo, creo que todos, estamos en la misma postura, de un proyecto integral, para arreglar el centro, en nuestra ciudad, lo que quiero entender, es, que el día de hoy, lo que vamos a hacer, simplemente es, aprobar el diseño, que se nos está presentando, y en base a ese diseño, que se nos está presentando, se va a hacer todo el proyecto, y por lo que he escuchado, el proyecto se va a hacer integral, para empezar pues, independientemente, si es en etapas o no, el tema del dinero, ya lo dijo Miriam, bueno, habrá que ver con tesorería, si nos cuesta, los dos millones y medio, cinco o diez, yo creo, y lo hemos visto, en el transcurso, de estos dos años, los presupuestos, van creciendo, yo creo que podemos, buscar lana de aquí, de allá, o nos puede llegar, algún recurso, ojalá, y poder invertirlo, en este proyecto, pero, pero sí que se hace el camino, como dicen, sobre todo los arquitectos, yo creo que los arquitectos, y también Francisco, como ingeniero, yo creo que ellos, no construyen, si no tienen un proyecto, no creo que se atrevan, a construir algo, sin tener, ese proyecto, de toda, de toda la obra, ya sea, de la, de una calle, de una casa, de un fraccionamiento, entonces, hagamos, hagamos eso, hagamos las cosas, por orden, por pasos, hagamos las cosas bien, si ese es el camino, voy a probar ese diseño, en lo particular, a mí no me gustó, pero, no alcanzo yo, a verlo, o dimensionarlo, claramente, pero si es el camino, para de ahí sacar el proyecto, a toda, gracias, gracias, Luis Arturo, yo quería preguntar, a ver, aquí aprobaríamos, una primera etapa, que viene siendo, el cuadro, el cambio del piso, y por lógica, todo lo que lleve abajo, el cableado, lo del sistema de riego, el aprobarse ahora, sería, esta parte, junto, y sabiendo que se tiene que hacer, el proyecto integral, para todo lo demás, es una pregunta, y comentar algo, el nombre, el nombre de primera etapa, o segunda etapa, no cabe ahorita, si es, lo que mencionaba el regidor, Rigoberto, un plan, un proyecto integral, ahorita, el proyecto fue, lo del piso, lo del piso, luego, si, al ver el proyecto integral, decimos, ah, la intervención de las vialidades, y las banquetas, así como proyecto tal cual, si, el compromiso sería, y ahorita aquí, pues aquí nos, repito, aquí en la mesa está, el arquitecto Diego, el arquitecto Miguel Ángel, y vamos, comentando, ellos dicen, si, es que el proyecto integral, ya es, aquí se muestra, pero ahorita es, aprobar el diseño, para que con base en este diseño, ya que al ser pórfido, el piso de la plaza, el contexto, de alrededor, se tiene que ir cuidando, también, bien, son detalles que tenemos, así no se verían parches, pero si el compromiso, de hecho, ahorita lo externaba, Diego, pues, el compromiso del, el colegio de arquitectos, a partir de mañana, bueno, vamos trabajando, el proyecto integral, pero ahorita, es, aprobar, el proyecto, del diseño, con las, observaciones que ahorita se mencionaron, que en cuanto se descubra, bueno, lo de la doctoría, cosas, bien lo decía la regidora Miriam, oye, hay detalles que ya van a quedar, o sea, ya va a quedar esa doctoría, para que estén los ingresos de la luz, y demás, si después el recurso da, para cambiar, alguien preguntaba, oye, cambiar las lámparas, no estaba previsto, el cambiar las lámparas, o sea, cambiar la estructura de postes, como tal, porque son recursos, si en el proyecto integral, ya permite, y ya está equipado, para no volver a romper, lo que es la estructura, y demás, pero si poder ir incorporando, se va a hacer, no es como etapa, así que quede claro, este es un proyecto, que se generó, para cambiar el piso, ya lo demás, pues ya buscaríamos, este es el proyecto, de la intervención, de las vialidades, del centro histórico, como quedarían, pero ya en un proyecto, revisando, con la presidenta, con el tesorero, viendo, y viendo, el proyecto integral, a ver, como van los laterales, que son vialidades, son banquetas, porque también, pues yo tengo, algunas reservas, si me gustaría, conociendo el proyecto integral, de los carriles, o sea, como se quitarían, en relación de, de como ganar el espacio, que sé que los arquitectos, en los diseños ahí, pues optimizarían los espacios, pero ahorita, en concreto, es autorizar ese diseño, el compromiso también es, ahí los colores, los colores se ven muy marcadas, las diferencias, en realidad no lleva color, es piedra natural, pero al marcarse, pues mostrarles renders, y demás, ahí se marca mucho, por el tono, que da las impresiones, pero es piedra natural, o sea, no llevaría piedra, porque desentonaría, si se mete algún color, pues desentonaría, de alguna manera, ahí sí se ve muy marcado, entonces sí, con el compromiso, de ahora sí, a ver, aquí está el diseño, con base en el diseño, aquí está ya la explosión, de insumos, que es la palabra que se utiliza, o el catálogo de conceptos, ya cuantificado, con tiempos, cuánto se va a ocupar, de manos de obra, cuánto se va a ocupar, de excavadoras, cuánto se va a ocupar, de lo que se necesita, pues. Perfecto, gracias. Regidora Carmelita. Gracias Luis Arturo. Bueno, en el proyecto, que nos mandaron, pues no se alcanza, a apreciar mucho, hay unos cuadros, que son los que tienen, algo de, de, grecas, algo de dibujo, con, con la piedra, piedra pórfido, esto sería, lo único, diferente, al, al, lo general del piso, unos cuadros, cada ciertos metros, con este diseño, un poco diferente, digo, porque, pues lo, lo realmente bonito, del, del, piso pórfido, es, los diseños, las, grecas, que se, que se realizan, con este, estos, estos cuadros, de, estos cuadritos, de piedra, efectivamente, no es que, lleve color, el, 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 lo diferente, está, en, en el diseño, que se hace, con la piedra, entonces, a mí, se me hace, muy poquito, meterle, cada ciertos metros, metros, si eso es lo que, percibí yo, del dibujo, cada ciertos metros, un cuadro, no sé de qué medida, es el cuadro, con, con, un poquito de dibujo, un poquito de, 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 de diferencia, al resto, de, de la piedra, yo, al, al, al decirnos, que lo, iban a instalar, piedra pórfido, yo, me imaginaba, eh, lo, lo ancho de la plaza, eh, toda llena, de, de, de grecas, de, de, de diseño, yo, no me imaginaba, eh, todo plano, y nada más, eh, así como parche, eh, cada ciertos metros, un cuadro, de, 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 de un poquito de greca, eso se me hace, muy poca cosa, para nuestra plaza, y para la inversión, que se va a hacer, eh, con este tipo de piedra, entonces, este, pues no sé, no sé si se, pueda modificar eso, a mí eso se me hace, demasiado, sencillo, no sé, no sé qué, me puedan decir, los arquitectos. Le cedemos la voz, al arquitecto Diego, que le había pedido ahorita. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, voy a compartir la pantalla, de algunas analogías, que vimos, en algunas plazas regionales. esta es la de Yahualica, que se cambió hace, cinco, seis años, con José Luis Iñiguez, creo, en ese momento. sí, pues invirtieron, invirtieron, en algo de dinero, y cambiaron todo integralmente, entonces, fue una, no sé si han ido a Yahualica, pero fue una intervención, excelente, excelente. San Miguel el Alto, también, que lo, que está peatonalizada, y que han, y que han trabajado mucho, en su cantera. El Capilla de Guadalupe, que también hace, algunos, en la administración pasada, si no mal no recuerdo, o a finales de, de la administración, hasta pasada, la cambiaron, fueron cuatro millones de pesos, también con piedra porfíos. En Guadalajara, hay algunos ejemplos. Tequila, son rápidos, Tonalá, Valle de Guadalupe, aquí, a lo cerca, que metieron también, piedra porfido, con, con algunas grecas, de hecho, hablando con, el, director de obras públicas, que estuvo ahí, con Pedro Paul, que es también miembro del colegio, nos decía, que en su momento, el, el hacer, estos, estas grecas, les costó, hace, cinco o seis años, dos mil quinientos pesos, el metro. no es, no es barato, no es barato la, el porfido, y menos el trabajado. Estas son algunas, algunas propuestas rápidas, de una hora que hicimos, el día de hoy, así rápido, aparte de las que ustedes traían, esto manejando, por ejemplo, mármol, como la Ciudad de México, y porfido, también se, también se eleva el costo, al meter mármol, obviamente sería, mucha más calidad, y más, más lujoso el centro, esto sería con las dos piedras, porfido, que se está proponiendo, para, para dejar el mismo, el mismo costo, esto sería, ampliando la, ampliando la plaza, a tres metros, aproximadamente, no está bien trabajado, les digo, son proyectos, también como los que se tienen, conceptuales, este lo hicimos, de 15 minutos, pero fue, un propuesto, que salió allá en la noche, y hoy, la hicimos, para presentárselo, son tres, tres metros, ampliando la plaza, porque tiene la, tiene la distancia, nos permite, todavía tener, los dos carros, circulando, y, le ganaríamos, le ganaríamos al peatón, hace, diez días, el Zócalo de México, van a aprovechar, para hacer, por así hacerlo, peatonal totalmente, cada vez, cada vez va, adquiriendo más el peatón, la, la plaza, yo sé que aquí es difícil, y hay que, consensuarlo, pero irle ganando, poco a poco la plaza, pues sería, sería, sería un beneficio, y todavía, seguiríamos dejando, los, los carros estacionados, y, y la circulación, como la tenemos ahorita, bueno, es, son unos, unos pequeños aportes, pero, pues hay que trabajarlo, ahora sí, con, con obras públicas, para hacer, de estos proyectos, un proyecto integral, no sé si, tengan alguna, alguna pregunta, ¿el pórfido, que se tiene contemplado, hasta ahorita, es color natural, o, es estos dos, que están presentando? Esos dos, rojo y, ok, gracias, rojo, y es como un, le dicen verde, pero es oscuro, es un negro, gracias, ¿Quieres dejar de presentar? Sí, gracias, Diego, bueno, si se fijan, entonces, la idea es, trabajar un proyecto integral, a partir de, del diseño, trabajar un proyecto integral, e irnos sumando, durante ese proyecto integral, para que quede, y de acuerdo a los recursos, pues avance lo más que, que se pueda, de acuerdo al recurso que, que exista. Te voy a pedir al ingeniero Francisco, si nos da, nos ultima algunos detalles. Hola. Sigue compartiendo. Sigue compartiendo. En lo que, en lo que, en lo que quitan el, este, en la imagen, nada más quisiera hacer un comentario, ¿por qué es, por qué no es posible tomar en cuenta, este proyecto de la ampliación de la plaza? ¿Cuál es lo que nos, nos impide tomar en cuenta, este proyecto que queda un poco más amplia, que queda, para ser, eh, más viable al peatón, y, que era lo que se estaba buscando, este, anteriormente, ya con, con el diseño que, que, que se tiene, ¿por qué no, por qué no tomarlo en cuenta? Y, y a mí me gustó este, este diseño que hicieron, pues rápidamente, a lo mejor, como dicen, en 15 minutos, pero se ve más, se ve más entendible, qué es lo que se quiere hacer, y la piedra, pórfida, cómo la colocar, cómo la colocarían, se ven más bien los diseños, que en el proyecto que nos enviaron antes. Sí, ahí, yo comentaba hace un ratito, o sea, se amplía la plaza, se amplían las banquetas, hay que, que daría un carril, un carril para, realidad, y un carril de estacionamiento, queda de esa manera. Insisto, la idea es, trabajar un proyecto integral, si en su momento, yo, repito, y de manera personal, tengo mis reservas, hasta no ver, de la ampliación de plaza, si hay un proyecto, posterior de ampliación de banquetas, si recuerdan, hay un proyecto, de todo el centro histórico, en febrero, se va a presentar en movilidad, de ampliar banquetas, de las otras plazas, y demás, de otros espacios, yo, ahí son mis reservas, que yo tengo, o sea, si recuerdan, la cuestión del estacionamiento, y demás, ¿por qué el ingeniero Francisco, está tomando el espacio de ingreso de camiones, por la parte de la parroquia, porque es el único espacio, donde no hay comercio, de este lado, tenemos los bancos, tenemos presidencia, de la parte sur, tenemos, ahí, restaurantes, tenemos, tenemos, otros tipos de, y eso es el único espacio, donde la habitación, no deberíamos afectar la dimensión, entonces, repito, cuando el compromiso de trabajar, que hay que crear, y el día de hoy, se propone, se propone, se propone, el diseño, y a la verdad, la idea de la situación de insumo, con los 10 años, ya teníamos, en cuestión de una cuantificación, con un primer diseño, una explosión de insumo, hay que, únicamente, virtualizar, con lo que se ha mencionado, obviamente, se, se mencionó, ya nos presentaría, ¿se quedaste sin micrófono, Luis Arturo? Perdón, el compromiso es, con el diseño, establecer, y dejar, la cantidad ya, cuantificada, de los conceptos, el ingeniero Francisco, pues se pondría, una vez terminando la reunión, pues a, a cuantificar ya, con el diseño, repito, de la pregunta que sea, Carmelita, faltaría agregar ahí, esa huella, esa huella de inclusión, que no está en el diseño, que queda más, donde están las bancas, son aproximadamente, 50 centímetros, que iría esa huella de inclusión, en cuanto al diseño, los tonos, que menciona Miriam, pues ahí, hacer llegar, para que vean la piedra, en la impresión, es una, de hecho le llaman, es una piedra verde, yo la veo casi negra, pero es un verde, así tiene el tono, es un grisazo, entonces, esos son los, los tonos como tal, y puntualizar eso, ahorita es partir del diseño, las características del diseño, y con base en ello, hacer el proyecto integral, junto con el colegio de arquitectos, e irle abonando, de lo que se decida, si hay un recurso, si desde tesorería, con la presidenta, dicen, hay un recurso, ya se puede ir haciendo algo más, a la par, en cuestión de, de lo que es, la intervención de las vialidades, en el centro histórico, pues sería excelente, pero ahorita, es el diseño, agregando, lo que se menciona, en relación, a esa guía, el compromiso, de que se haga el proyecto integral, y ver, al escarbar, para que ya quede la doctoría, coincido, que debe de quedar la doctoría, para poder, salidas de luz, automatización de riego, para no molestar, posteriormente eso, y se puede hacer uso, respetando jardines, y respetando el espacio, ¿verdad? Entonces, David, perdón, bueno, voy a ser breve, quisiera yo nomás, en pocas palabras, resumir, lo que se ha platicado yo, por parte del colegio, y creo que, en pocas palabras, resumiendo, la intención, o el propósito del colegio, es que se dé primero, el paso uno, y luego el paso dos, y no dar el paso dos, y luego tratar de hacer el paso uno, es decir, hacer el proyecto integral, que ya se platicó, y derivado de ese proyecto, entonces, ya se va, a dar cuenta, si realmente, la primera etapa, es cambiar el piso, o tal vez, puede ser otra cosa, no sé, a lo que voy, es que del proyecto integral, se va a derivar, qué es lo que se va a hacer, pero, yo quisiera nomás, puntualizar, la postura del colegio, digo, que ya se platicó con Diego, y los demás compañeros, la intención, resumiendo, es dar el paso uno, y dando el paso uno, entonces, sí, dar el paso dos, pero no al revés, no dar el paso uno, y a la par del paso dos, querer dar el paso uno, ¿no? Digo, no sé si queda claro, el proyecto integral, y de ahí se va a derivar, ¿qué se va a hacer? Tal vez puede, que cuando se haga el proyecto integral, resulte que no es el porfido, lo que hay que hacer primero, a lo mejor será otra cosa, no sé, pero hasta no hacer un proyecto, se va a dar cuenta, si realmente hay que cambiar primero el piso, o hay que hacer otra cosa, pero no dar los pasos al revés, o sea, paso uno, y paso dos, digo, solamente quisiera agregar eso, abonando pues, a lo que se ha platicado, en el colegio. Gracias arquitecto Diego, aquí la idea es, coincidimos en que debe de existir un proyecto integral, pero el proyecto integral, también, parte del hecho de querer poner, y buscar un prototipo, aquí es, que el piso de la plaza sea un porfido, y con base al porfido, se trabaje el centro histórico de nuestra ciudad, por eso yo mencionaba, el diseño es para un porfido, en un diseño, y con base en ese porfido, y lo mencioné, si el proyecto integral nos marca un paso de aeropuerto, pues tendrá que ir en contexto, con lo que en el piso se marcó, entiendo que el paso uno, lo marcará un proyecto integral, pero ahorita, el proyecto integral, buscando es que sea un porfido, en el piso de la plaza, con las características, que aquí se están mostrando, y con base en eso, ya ver, si se va a buscar, esos pasos, de aeropuerto, que se llaman, para incluir, la incorporación a las diferentes calles, y la ampliación de banquetas, en el proyecto que sigue, se va a hacer, bueno, de qué manera se van a integrar, y se van a ampliar esas banquetas, como tal, al hacer el proyecto integral, dice, bueno, va a ser concreto la plaza, bueno, la plaza se busca, y se quiere, y se va a proponer ahorita, a votación, el diseño, que sea con un, con piedra pórfida, en ese diseño, con las características, que se han mencionado, y con base en eso, hacer un proyecto integral, de lo que va alrededor de la plaza, que son las vialidades, la incorporación, de la movilidad, en eso es así, lo que yo lo percibo, Diego. Una pregunta, no sé, financieramente, cómo se maneja, creo que lo autorizaron, a finales de año, los dos millones y medio, pero, se pudiera hacer, el proyecto integral, y autorizar, el monto completo, o el monto, por una etapa, no sé, no sé, qué tan, complicado sea, o si tienen que hacer, algún movimiento, o no se pueda, pero si se puede, pues, desde el principio, que arranque bien, el proyecto. De acuerdo a la pregunta, que hace Diego, yo lo visualizo, de la siguiente manera, si hace la propuesta, ahorita, de un proyecto, de la plaza, se trabaja, el proyecto integral, ahí sigue, incluyendo, la intervención de vialidad, de la intervención de banquetas, se hace la propuesta, ya con los conceptos, cuánto saldría ese segundo proyecto, eso sería, ya en un proyecto integral, pero ahorita, este proyecto, concebido como tal, desde la cuestión de transferencias, y demás, está como el cambio, remodelación, de la plaza de armas, en lo que refiere al piso. No sé si alguien más, había mencionado, que el ingeniero Francisco, quería dar algunos puntos. Bien, voy a tratar de, he estado haciendo un resumen, de todo lo que estamos platicando, y tratar de, de ir resolviendo, algunas preguntas, que se han hecho, en el camino. Primero, lo que tenemos que, tomar en cuenta, es que, en la forma conceptual, de hacer la obra, o el concepto, de hacer la obra, qué tipo de piso, se va a hacer, nos va a modificar, todo totalmente, tanto el mobiliario urbano, como todo el entorno. Entonces, el proyecto integral, totalmente, estamos hablando de otra cosa. De un proyecto integral, estamos hablando, como si fuéramos, como si fuéramos a hacer, un tipo, plan parcial, del centro. Si lo hacemos de esa manera, vamos a alargar, un poquito los tiempos, en cuestión de hacer tiempos. Si la decisión, la que yo me gustaría, que se tomara, para no trabajar, dos o tres veces, es que el concepto, como tal, que se decide el concepto, si va a ser, con piedra porfigo, que es un tipo, no soy arquitecto, no sé si el porfigo, qué tipo de ciudad es, si es colonial, si es, las palabras, ahora sí, que los términos, que manejan, en cuestión del urbanismo, que no es mi especialidad, de ahí nace, cuando se maneja, de un proyecto conceptual, se hace el proyecto, integral, del proyecto integral, generamos el proyecto, ejecutivo, porque ya el proyecto, ejecutivo, ya incluye, ingenierías, detalles constructivos, mecánicas de suelos, ya estamos hablando, de capacidades, qué doctoría necesito, qué base necesito, para eso, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, revisando cada uno, en cada uno su reglamento, o su norma, como tal, si es de agua, pues es claro, de hidráulica, lo eléctrico también tiene su norma, y lo que es de ingeniería civil, también tiene su norma, lo último, que estamos hablando, que es lo conceptual, que es lo arquitectónico, prácticamente, es el recubrimiento, es la vista, que en este caso, creo que es el resultado, que vamos a ver, lo de abajo, no lo vamos a ver, por decirlo de alguna manera, ahorita lo que tenemos, que definir, qué vamos a hacer, y vamos a dejar, las tripas preparadas, para no volver a abrir, no hacer una cirugía, después, dejar todo preparado, pero de manera conceptual, si va a ser pórfido, trabajamos con pórfido, y cierro el proyecto, ejecutivo, elaboramos el proyecto ejecutivo, incluso les tomo la palabra, ahorita en ese momento, que nunca, que siempre se los ha tomado en cuenta, de trabajar en conjunto, con el colegio, hay capacidades, también del lado de obras públicas, hay capacidad, pero creo que, tomando todas las opiniones, siempre tenemos un mejor resultado, y el producto va a ser mejor, y siempre han sido escuchados, por lo menos de mi parte, no me la dejarán mentir, aquí los presentes, y quienes están conectados, siempre van a ser escuchados, de mi parte, y son bienvenidas, y se les toma en cuenta, tan se les toma en cuenta, que el último proyecto, que estamos presentando, es una combinación, de lo que ya traíamos, con lo que ellos propusieron, con el concepto, de pórfido, si manejamos el concepto, que presentó Diego, al final, combinación de mármoles, cambia totalmente, incluso, se los aseguro, el mobiliario urbano, no queda para ese diseño, que está presentando Diego, al final, ahorita, no tomando en cuenta, la ampliación de banquetas, sino el diseño como tal, ya no nos da, ya no nos da, y creo que esa parte, por lógica, se nota, que algo no queda, algo no cuadra, no encaja, y cambiaríamos todo, pero eso ya estamos hablando, de otro presupuesto, si ahorita, partimos, de un pórfido, con un presupuesto, de dos millones y medio, yo les digo, alcanzamos nada más, para cambiar el piso, y cambiar las tripas, de la plaza, como tal, instalaciones, o cúlpes, buctería, como decir, encamizar todo, y enseguida nada más, cambiamos buctería, si vamos a ponerle, enseguida, se busca presupuesto, para cambiarle, el tipo de lámpara, se maneja otro tipo de lámpara, se deja en las ángeles, se deja todo listo, para no volver a abrir, eso claro, que lo vamos a tener que, contemplar, como lo comentaba, Chacho en su momento, no vamos a trabajar, con un proyecto en el aire, decir, déjame ahora ver que me ayudo, no, no es así, no es así, de un concepto, generamos un proyecto, y elaboramos un proyecto, para hacer detalles constructivos, y llevar paso a paso, así se ha concursado, así se ha probado en directo, ahora sí, en la forma en la que, para un proyecto, es de esa manera, conceptualmente, entonces, claro que se van a tomar en cuenta, todo eso, lo conceptual que estamos hablando, ya son, el proyecto integral, que manejó, los temas que manejó, el arquidiego, que son, lo de debilidades, la iluminación, el sistema de riego, el paisajismo, el mobiliario, y lo que es el sonido, estamos hablando, casi pura dupería, casi es preparación de duperes, casi todo lo que estamos hablando ahorita, lo único que sí, no estamos, tomando, tomando y tocando, es el paisajismo, porque el área verde, no la queremos tocar ahorita, tal como, tal como está, no, ya lo demás es decorativo, o sea, si ya se decide, que sea un ornamental, si se decide, otro tipo de, 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 sistema de área verde, ya tendríamos que verlo, en su futuro, que es que queremos, pero si vamos a dejar, toda dupería, y todo preparado, cuando tal, las tomas de, las tomas de, de agua, para, para, para que el riego sea, por presión, si tenemos que meter, algún variador de presión, si tenemos que meter algo, quizá la cisterna, es la única, que no tenemos, contemplada como tal, pero esa la podemos suplementar, con una válvula, regular de presión, de la toma directa, del que ya está, con toma directa, manejamos una, una reguladora, y le damos presión constante, al riego, que depende del, del diseño de, de riego, de área verde que queramos, entonces, sí, sí quiero dejar clara esa parte, que no hemos dejado de pasar, ningún concepto, y ninguno de estos pasos, por el bien de todos, por el bien de la obra, por el bien de los que estamos al frente, por el bien de la ciudadanía, y por el bien de los, de los que estamos participando, incluyendo colegio, como tal, como profesionales, no podemos entregar, un producto, terminado, en mal estado, y sin contemplar, todo lo demás, sí, recordando un poquito, las anotaciones que hice también, sobre el plan de movilidad, el plan de movilidad, es una intervención, casi, casi, de banquetas, y de, y de movilidad como tal, ahora sí, que el producto, lo vamos a tener hasta febrero, sabemos que tenemos ya un presupuesto, creo que le asignaron un presupuesto, en la sesión de cabildo, al plan de movilidad, es muy pequeño, pero una vez, existiendo ya la partida, sabemos que se le puede inyectar, si hay un recurso de otro lado, nada más, claro, por medio de las sesiones, y con acuerdo de ustedes, pero la partida ya está creada, yo vi que ya la crearon, la dejaron lista, el presupuesto, entonces, ya son intervenciones, del, del proyecto integral, que van a hacer de esto, del, me regreso al conceptual, si no nos vamos a mover de Pórfido, trabajémosle ya, al proyecto integral, pero con la base del Pórfido, del tipo de diseño de plaza que queremos, porque también es la segunda pregunta, ¿qué tipo de plaza queremos? ¿una de este tipo, con la plaza Pórfido, o una plaza más moderna, manejando mármoles, o manejando otro tipo determinados? Entonces, eso sí tenemos que preguntarnos también, creo que abarqué, la mayoría de las, de las preguntas, tiempos, eso es lo otro que me faltaba, el tiempo de duración de esta obra, así como está, como es artesanal, en la forma de la comoda de la piedra, es lo que más nos va a llevar, es de siete, ocho meses, de obra, entonces prácticamente, estamos cerrando la administración, casi, casi, con la tiempo de duración, yo no quiero decir, que va a durar cuatro meses, y vamos a tener, en abril, ya la presión, de que no la vamos a terminar, hay que ser realistas, la obra no se termina en cuatro meses, la tenemos más o menos contemplada, ya cuestión de rendimientos, ya está revisada por, con los generadores, y con los análisis de precios militares, y los rendimientos, que no duramos menos de siete meses, es de siete a ocho, ¿por qué? porque no podemos hacer, un procedimiento, antes que el otro, y la mano de obra, no podemos también meter, cuarenta maestros de mano de obra, porque nos van a quedar, ahora sí, de carne, chile, moli, poseo del acomodo de las piedras, también eso tenemos que tener cuidado, casi, casi los podrías, es cuidarlas, que el diseño nos quede igual, y la mano de obra nos quede igual, porque el terminado, es la vista de toda la obra, entonces, sí, lo conceptual, es lo que, yo le solicitaba, a la señora Presidenta, el regidor, definir lo conceptual, porque yo sin lo conceptual, no puedo avanzar, entonces, no puedo estar, dando golpes al aire, y estar pisando en el viento, y estar trabajando, y haciendo trabajar a los demás, de buena voluntad, como el Colegio de Arquitectos, y a los demás, que se han, se han incluido a este proyecto, a estar cambiando tanto, porque al rato, nos vamos a perder, entonces, sí definir la parte conceptual, que es la que yo pido, en este momento, y trabajamos en el integral, de inmediato, y lo trabajamos, y ponemos fechas de ahorita, aquí, presente el, el presidente, del colegio, aquí, aquí enfrente de mí, con Arquitecto Miguel Ángeles, que estén conectados, que sí decidamos eso, por favor, y ponernos fechas, porque sí, por los tiempos, créanme que no acabamos la administración, gracias. Yo sí quiero comentar algo, a mí en la plaza, no me gustaría, a través de nuestro personal, que cambiara, la estructura de la plaza, yo el que se haga la ampliación, de las banquetas, se me haría algo precioso, yo el que se amplíe la plaza, o que cambie su estructura, no, a mí sí me gusta la piedra pórfida, a mí sí me gustara que guardara la plaza, su esencia de lo que es, el tamaño que tiene, tal cual, en mi punto de vista, muy personal, el que se arregle, o en un momento dado, que se ponga cierta iluminación, el sistema de riego, el riego es indispensable, pero yo, el que se amplíe la plaza, para mi punto de vista, no, el que se le hagan cambios esenciales, y pierda su esencia, para mi punto de vista, vuelvo a decir, no, pero respeto lo que la mayoría diga, la mayoría diga, yo me gusta la piedra pórfida, a mí me gusta muy liso, soy de diseños muy lisos, en esa piedra, pero, no importa si sea con cenefas o no, pero yo sí apoyo, el que sea con la piedra pórfida, y doy mi punto de vista, de que no me gustaría, que se ampliara la plaza, lo de las banquetas, sí, lo que dice el regidor Chacho, este, sí me gustaría, pero lo que viene siendo el cuadro de la plaza, mi punto de vista no, pero respeto lo de la mayoría, gracias, gracias. Luis Arturo, Panchito, Luis Arturo, no, gracias Luis Arturo, mira, nada más, creo que ahorita, cuando habló Panchito, nos dio una, una muestra, de que está tomando en cuenta, cada una de las opiniones, de las personas, sobre todo de los profesionales, que son en el colegio de arquitectos, y los arquitectos, a los que se les ha tomado, este, opinión, y que me da gusto, que está tomando en cuenta, cada una de las opiniones, y que si se va a hacer, este, el proyecto, y que si ahorita, lo único que necesitan, es que aprobemos, pero que se está tomando en cuenta, que el proyecto, se va a hacer integrar, y de ahí se va a partir, para hacer cada una de las soluciones, yo creo que Panchito, estuvo haciendo anotaciones, de cada una de las observaciones, y ahorita, al tomar el, la palabra, nos dio la respuesta, de que está, este, puntualizando, y no está dejando, fuera su profesionalismo, ni el de cada uno, de los que están opinando, yo creo que, fue un buen, fue un buen ejercicio, y sobre todo, el ejercicio, que nos dio una respuesta, Panchito, de que si, se van a hacer las cosas, y se van a hacer las cosas, muy profesionalmente, gracias, gracias, no te escuchas, Panchito, digo, Luis Arturo, gracias, Se nos perdió el presidente de la comisión. El presidente de la comisión. ¿Se escucha? Ahora sí, Luis Arturo, perfecto. Chacho, le dieras la palabra. Sí, gracias Luis Arturo. Hace rato tenía claro ya este tema, pero otra vez ya no se me hizo tan claro. Entonces, más vale preguntar para tener una mejor perspectiva de esto. A ver, lo que ahorita vamos a probar es el diseño, como ya les había comentado, para que a través del diseño, Obras Públicas realice el proyecto integral del mismo, como habíamos aprobado en la sesión de ayuntamientos. Yo les vuelvo a recordar, lo que aprobamos en la sesión de ayuntamientos es la creación del proyecto de remodelación. Es decir, aprobamos el diseño ahorita y todavía tendremos que tener otra reunión para ver el proyecto. Yo lo que no quiero es, y se lo digo con todo respeto, yo lo que quiero es que esto quede bien claro, como siempre. Que no aprobemos aquí o digamos una cosa y se haga otra. Todavía no está aprobada la ejecución de la obra, por ejemplo, para que no nos metamos la presión de que los tiempos y los tiempos y los tiempos. Yo sí quiero que quede claro eso. Si ustedes traen otra idea, por favor, díganla. Pero yo lo que estoy entendiendo es, aprobamos el diseño, se trabaja en el proyecto integral, y una vez que tengamos el proyecto integral y se nos presenta, entonces ya se autoriza la ejecución de la obra en base a ese proyecto integral. ¿Es correcto? La propuesta es que sí se haga el proyecto integral. Ahorita es aprobar el diseño con piedra pórfido de la plaza y con base en eso se hace el proyecto integral. Bueno, considerando, considerando obviamente lo que mencionó ahorita el ingeniero Francisco, que al levantar la plaza, la cuestión de ducterías y todo ya quedaría. Le está preguntando el ingeniero Francisco en relación de tiempos para tener el proyecto integral, porque ahora sí entro a algo. Este presupuesto para intervenir el piso de la plaza se considera con una maquinaria que el gobierno del Estado está en disposición a través de la gestión de la licenciada Nena, nos puede prestar para la intervención del piso de la plaza. ¿Tiene un tiempo para el proyecto? Se habla sobre unas de tres a cuatro semanas para tener un proyecto integral. Yo la propuesta, y así lo voy a proponer en un momento más, es, si vemos a bien el autorizar el diseño de la plaza con piedra pórfido, considerando con el monto que se tiene de ese proyecto, ahorita le hablé a Tacho, para completar se puede meter, no una etapa, un segundo proyecto de la parte que falta, viendo recursos. Pero la propuesta es aprobar el diseño, intervenir el piso de la plaza, pero en el mismo, en estas tres semanas que menciona, tres semanas y media, tener el proyecto integral, porque si no, de la pura maquinaria, el proyecto con maquinaria hablamos sobre cuatro millones de pesos para la plaza, que son sumando vialidades y demás, es lo que decía Diego en su momento, cuando le preguntaba a Miriam, que iban a ser diez millones, una intervención como tal. Entonces, la propuesta, en un momento más, es botar el diseño de la plaza con piedra pórfida para que quede claridad, lo que mencionaba el ingeniero Francisco, y de ahí partir con un proyecto integral y buscar recursos y ya, entonces, si ver, pero aquí se necesita empezar a trabajar con el piso de la plaza para aprovechar esa maquinaria que tuviéramos que rentar de manera adicional, y es un costo. No sé si alguien más en ese sentido. Sí, entonces, todavía no me queda claro. La aprobación del diseño, luego la elaboración del proyecto integral, pero a la par ya ir levantando, eso es lo que estoy entendiendo, a la par ya ir levantando el piso de la plaza, eso es lo que se quiere que se autorice en este momento. Ya es diferente, ya, aquí sí me interesa saber la opinión de Diego, de Miguel, del arquitecto Miguel Ángel, de David, del arquitecto Zúñiga. Si ellos están de acuerdo en eso, al final de cuentas, ellos son los que nos están apoyando en cuestiones técnicas, y en base a eso, tomamos decisiones, no en base a nuestro corazón ni en nuestro hígado, tomamos decisiones en base a las opiniones técnicas de los que saben. Yo pregunto a estos arquitectos, ¿están de acuerdo de que se haga de esa forma, que antes de tener un proyecto integral, de todos modos se trabaje en levantar el piso de la plaza mientras se trabaja a la par en el proyecto integral? Perdón, yo nada más quiero interrumpir ahorita antes de que los expertos nos digan su opinión. Lo que pasa, Chacho, es que nos vamos a ahorrar una muy buena lana si empezamos ya ahorita porque nos prestan la maquinaria. Creo que esa es la intención. De hecho, eso desde diciembre lo hemos platicado. Siempre el tema de ahorrarnos algo, ahorrarnos algo, pero no podemos, es que en verdad, no quiero que esta administración tenga su calle Hidalgo, no quiero que esta administración tenga su circuito interior. Yo sé que esto es un tema de obra del último año de gobierno. Está bien, está bien, pero hay que hacerla bien. Yo lo que sí, y aparte de tú, Miriam, sería importante, sería interesante, ustedes que tienen los contactos con el gobierno del Estado, de ver si no hay apoyos. Es el último año. A ver si no hay apoyos, por lo menos para el arreglo de la plaza principal, como cuando en Yagualica se hizo y en Valle de Guadalupe se hizo y en otros municipios, es porque el Estado también apoyaba para eso. Pero yo sí me interesa saber la opinión de los arquitectos e ingenieros, que no vayamos a hacer, como dijo el arquitecto David, el paso dos y luego el paso uno. ¿Se puede hacer esto que les estoy diciendo, a la par trabajar en las dos cosas? La idea es la siguiente, o la propuesta más bien la siguiente, en la forma en que... La idea es la siguiente, en la propuesta, en la forma en la que podemos ir aprovechando el tiempo como tal. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer de ella y lo tenemos fijo y no va a cambiar? Es retirar el piso existente, con recuperación. Para yo retirar el piso existente, más o menos duramos de tres a cuatro semanas, retirarlo con recuperación. En ese lapso de tres a cuatro semanas, en lo que hacemos todo eso, se termina el proyecto integral como tal. Entonces, sí me gustaría ir aventajando en ir retirando ese piso, circulamos la zona, preparamos... Hay que preparar toda la zona, el área de trabajo, como decir, como en la cocina, hay que tener todos los utensilios listos. Entonces, preparamos el área de trabajo, iniciamos con retiro de piso existente, retiro de las bancas para resguardarlas, porque hay que cuidarlas, hay que volverlas a instalar, hay que quedarlas con cuidado. No es llegar con la máquina y levantar a lo bruto. Tenemos que llegar con ese tiempo. Si nos duramos de tres a cuatro semanas levantando ese piso, en ese tiempo, podemos tener listo el proyecto integral. Pero si lo conceptual tiene que estar listo ahorita, si va a ser piedra porfido, el proyecto integral se trabaja sobre piedra porfido, y un trabajo que se va a hacer obligatorio de ahorita es retirar ese piso. Esa es la propuesta que yo hago. Incluso, el Colegio de Ingenieros Civiles, no he trabajado con ellos todavía, porque estamos trabajando nada más en diseño y conceptualización. Cuando se decida, cuando salgamos de esta reunión, y se tome una decisión de qué diseño, qué conceptualización tenemos, y empecemos con el proyecto integral, nos vamos a meter a las ingenierías. Y en las ingenierías es donde va a participar el Colegio de Ingenieros, con el ingeniero de Bico. Ahí es donde ya vamos a trabajar junto con el grupo del Colegio de Ingenieros, con la parte en la que yo participo en ese colegio. Entonces, esa es la propuesta que yo hago, de que sí empecemos con la intervención, de ir levantando el piso en lo que tenemos el proyecto integral. Si está decidido que se va a hacer, es lo mismo quitar el piso, ya sea, si el tope va más alto, el tope va más alto, más bajito, si la lámpara la queremos modificar, eso no nos perjudica nada, esa parte, esa etapa de la obra, en mi opinión. ¿Quieres aportar algo, Diego? ¿Diego? Bueno, primero, ay, Miguel, ¿qué? Aquí también me está haciendo. Sí, gracias, gracias, Pacho. Sí, si tienes la maquinaria, no lo veo mal, que en ese tiempo puedan, puedan ir levantando la, la, la loseta que hay ahorita. Pero sí, muy importante, en que a la hora de existir el proyecto integral, no se vaya a quedar nada más con, con el puro piso, porque vamos a, vamos a volver con lo mismo. O sea, si no se inyecta más recursos, no se va a poder terminar esa obra. Sí, nomás que queda el compromiso, de que, bueno, ya ustedes son los que van a aprobar, de que se inyecta más recursos para poder, terminar este, esta administración, o este año, con, con una plaza que, en realidad, merece Tepatitlán. íntegramente, no dejar, no dejar la plaza a medias, y después, tener el problema de, de la siguiente administración que termine, porque, pues va, va a haber, va a haber algún problema, se los aseguro. Entonces, sí, que desde, desde esta administración, quede el proyecto integral, y quede, y queden definidos, a lo mejor, las banquetas, y las calles, pueden, pueden esperar unas etapas, posteriores, pero la plaza, la plaza, sí terminarla, no dejarla empezar, sí, sí, nos veríamos mal, hasta como colegio, y ustedes como administración. Sí, ya, como, para no, no alargarles mucho, eh, sí, sí, ocuparíamos de su apoyo, en este aspecto, para, para, lo que comenta el arquitecto Diego, hace unos momentos, platiqué con el tesorero, Chava dice que él ve posibilidades, haciendo un esfuerzo, eh, de, de, poder buscar, ojalá ese recurso, de algún lado, sacarlo, y, y, ojalá y se pudiera lograr, porque si va, el tiempo que tiene esa plaza, sin haberla metido mano, sí, sí, yo creo que ya, lo que hagamos, sí, hacer algo digno de nuestra ciudad, y, quién sabe, cuánto vuelva a pasar, para que alguien más la vuelva, a, a tomar ese proyecto, entonces, sí, sí dejar algo, algo bien, y, ahí es donde ustedes, nos siento que nos pueden hacer, fuertes, ahí en ese aspecto, de, de lograr algo, algo muy bien, eh, con, con, con el consenso de ustedes. Gracias. Gabi. Bueno, perdón, yo solamente, de manera rápida, quisiera abonar, a lo que dijo, a lo que han comentado, Diego y Miguel Ángel, a lo que dijo también, el regidor Rigoberto, ahorita mencionó, algo muy importante, Miguel Ángel, es un proyecto, que no es para uno o dos años, es para dejarlo, a las futuras generaciones, algo que va a durar, muchos años por delante, lo que yo no entiendo, es por qué la premura, de hacerlo ya, por qué no esperar un mes, mes y medio, a que se regíe el proyecto, y entonces, sí, teniendo bien claro el proyecto, ya dar el siguiente paso, es lo que a mí, no me quedó muy claro, por qué las premuras, de querer hacerlo ya, inmediatamente, a empezar a levantar, este, por qué no darle un tiempo, prudente, a trabajar el proyecto, y posteriormente, pues entonces, así ya dar avance, a lo demás, ¿no? Porque, ya lo mencionó Diego, a dar un paso en falso, que vaya a salir contraproducente, para todos, ¿no? Pensando en que esta obra, es para, pues para dejar un legado, para muchos años, ¿no? para la ciudad. ¿Y lo que vamos debatando el peso? Una es, en dando respuesta, arquitecto, uno es, casi dos millones de pesos, en maquinaria, que el gobierno del estado, probablemente, nos facilita en estas semanas, porque la maquinaria, estaría disponible, en estas semanas, con todos, y sus operadores, entonces, ese es una, uno de los factores, en ese sentido, de la plaza. Luis Arturo, si me lo permites, entonces, si hay viabilidad, pues, para trabajar, al mismo tiempo, quitar la loza, que tenemos ahorita, y trabajar, en el presupuesto, perdón, en el proyecto integral, es lo que estoy entendiendo, o sea, el arquitecto, David, que, que también tiene, su válida argumentación, del por qué ya, ¿no? Entonces, ustedes saben, que sí puede haber dinero, el año pasado, lo iniciamos, casi como este, como con 575 millones, de presupuesto, y lo terminamos, con poco más de 700 millones, entonces, en el camino, sí puede haber recurso, para poder invertirle, a esto, e incluso, por ejemplo, hay una obra pendiente, que se aprobó, como el circuito interior, de 2 millones y medio, que no se ha hecho nada, y que bien pudiéramos aplicar, estos 2 millones y medio, para el tema de la plaza, y ya tenemos 5 millones de pesos, es un ejemplo, yo lo que sí quiero, ya para finalizar, es, y yo creo que va a estar de acuerdo, conmigo la presidenta, yo sí quiero, que se comprometa, la presidenta municipal, de que haga todo el esfuerzo posible, junto con su tesorero, para asignarle, más recurso, a este proyecto, y como bien dijeron, por lo menos, que la plaza, quede lista, en todos sus aspectos, la plaza, de armas, lo que es, el sistema de riego, toda la ductería, los ductos, que van abajo, que quede, al 100, y que existe ese compromiso, la presidenta, de que se le invierta, más lana, al final del día, es un año electoral, todos lo sabemos, más de algunos, los que están aquí, van a querer, reelegirse, y estos son puntos buenos, y hacemos, las cosas bien, para cada uno de nosotros, y comparto, lo del arquitecto Diego, y Miguel, de que, también va, la reputación, del colegio de arquitectos, y, y yo no quiero, que nadie de nosotros, este, nos vaya mal, en ninguna, cosa de la vida, y menos en estos temas, eh, no sé, ya no está la presidenta, pero, yo creo que, sí me escuchó, ojalá, sí, yo sé que, sí se compromete. Bueno, pues, muchas gracias, eh, agradecemos, y les seguimos invitando, para que participen, en la elaboración de este proyecto, al arquitecto José Guadalupe Zúñiga, al arquitecto David Martín del Campo, al arquitecto Miguel Ángel Martín Martín, al arquitecto Diego Padilla Sánchez, que nos hayan acompañado, en representación del colegio de arquitectos, y mencionar, que al colegio de ingenieros, se le va a considerar, como lo mencionó el ingeniero Francisco, para ya una vez, que se comience, ahorita era la parte conceptual, una vez que se necesite, o más que se necesite, que se les va a invitar, para ver las cuestiones técnicas. Entonces, existe el compromiso, por parte del colegio de arquitectos, representado aquí, por el arquitecto Diego Padilla, quien es el presidente, de ayudarnos, en la elaboración, del proyecto integral. No sé, si la, nuestra presidenta, quisiera mencionar algo antes. Sí, y a decirle, de lo que estaba diciendo Chacho, del compromiso, de dejar dinero para la plaza, claro, yo soy la primera interesada, en que quede un buen proyecto, porque como dijiste tú, va a ser ahora sí, este, pues el proyecto estrella, que podríamos tener, entonces, ¿cuánto podemos dejar? Yo creo que eso, nos tendríamos que poner de acuerdo, tanto los ingenieros, de, de obras públicas, como nosotros, los regidores, y tu servidora, ¿cuánto es la cantidad, que se estima, que nos faltaría, para tratar de dejar, este, ese compromiso, o hacer una extensión, en los, en los, en el presupuesto, del 21, no lo veo yo problemático. Nomás eso sí, ahí va a ser el acuerdo, de todos ustedes, que nos ayuden, yo encantada de la vida. Bueno, y sobre todo, que se pueda ejercer este año, sí se puede, obviamente. ¿Mande? No y, ah, claro. Pero creo que sí, se puede ejercer este año, o sea, no dejar presupuesto. Ya no quedó ahorita, en el presupuesto, que se hizo, hacer, ya dentro del 21, hacer la ampliación, pero ya viendo, en realidad, lo que nos hace falta, para, para que se haga un buen, el buen, el gasto, pues, como debe de ser, y no estar pide y pide, ampliaciones, yo, comprometida. Ya dijo. Pues ahí, nada más que con otras personas acá. que nos hayan acompañado, a esta reunión, ahorita, pues nada más, si los regidores nos quedamos, para hacer la, la votación, se quedaría aquí con nosotros, el ingeniero Francisco, nada más para puntualizar, dos cosas al final, y de la licenciada nena, le invitamos también. Yo ahorita, me despido, muchísimas gracias a todos, a los arquitectos, ingenieros, que estuvieron con nosotros, les agradezco la intervención, y si ofendí, Diego, una disculpa, pero ni oí, quién fue, quién dijo, de los de las pipas, yo nomás me dijeron, que estuve en pipas, no, no estuve en pipas, una disculpa, si ofendí, este, muchísimas gracias, por la intervención de todos, nos vemos. Muchas gracias, gracias arquitectos, gracias. Gracias arquitectos por su disposición, siempre, bye. Entonces, los regidores, nada más para continuar, este sería un dictamen, que subiría el día de mañana, en el cual, se solicita lo siguiente, de acuerdo a aquí, aquí expuesto, la solicitud es, autorizar el diseño, y la ejecución, de la obra denominada, remodelación de la plaza principal, plaza de armas, así salió el proyecto, ese sería el dictamen, pero al mismo tiempo, en punto de acuerdo, se va a girar, a la dirección de obras públicas, el acuerdo, donde dice, se elabore un proyecto integral, del centro histórico, como tal, trabajando en equipo, con el colegio de arquitectos, e ingenieros, pero son dos cosas, uno es, autorizar, el diseño, y la ejecución, de la obra denominada, remodelación, de la plaza principal, plaza de armas, como está, que fue lo que autorizamos, en diciembre, de las transferencias, y habrá un punto, de acuerdo también, para que se presente, ya, el proyecto, o plan integral, de lo que sería, la, todo lo que es, el centro histórico, como tal, las vialidades, las banquetas, entonces, en concreto, de los que estamos, ah, mencionarles, el regidor Víctor, se conectó, no, no, no lo había mencionado, por una situación personal, estuvo conectado, ahorita ya está, con audio y video, pero estaba conectado, al tanto, de lo que se estaba mencionando, gracias regidor Víctor, te acompañamos, ahorita al final menciono, entonces, si se estén a favor, de autorizar, el diseño, y la ejecución, del proyecto, denominado, remodelación, de la plaza, de armas, que es la parte del piso, favor de manifestarlo, pero, a ver, no, no, no entendí Luis Arturo, cómo, cómo va a quedar, o sea, es, la, ahora, ya la ejecución, es lo que no, no lo, a ver, primero era el diseño, yo, yo creo que más bien es, a ver, aprobar el diseño, como se nos presentó, el levantamiento de, de la, de la loza de la plaza, y, la elaboración del proyecto integral, del centro histórico, porque si no, yo siento que, me están como les dije, es, perdón, Luis Arturo, como les dije, es mejor ser claros, porque, siento que, que van a ser dos horas perdidas, si, si al final del día, se hace así, si, si, entonces, es, el diseño, el levantamiento del piso, para iniciar, y el proyecto integral, como acuerdo, para que nos lo elaboren, si, ese es el acuerdo, el proyecto integral, ya se va a hacer la plaza, pues, pero estamos autorizando ahorita, el diseño que se nos presenta, y se inicia con el levantamiento, del piso que está, ¿sí? Va. Correcto, la autorización, el año que nos presenta, la elaboración del proyecto integral, ¿no? Ese es el, ese es el acuerdo que vamos a girar, para que nos lo presenten. O sea, también se va, se va a hacer otro acuerdo. Sí, es que, va, el dictamen es, autorizamos el diseño que se presentó, sí, se inicia con el levantamiento, de las losas que están, que se inicie el trabajo. De acuerdo. Y al mismo tiempo, va a salir un punto de acuerdo, hacia la dirección de obras públicas, para que se elabore, el proyecto integral, a partir de, de ya, se nos presenta, porque habrá que hacer un nuevo proyecto, para las vialidades y demás, y buscar las partidas presupuestales. ¿Sí? Ok. Y eso, eso sería en una, en una siguiente reunión. Entonces, autorizamos, diseño que se nos presenta, agregando lo de la huella, de, la cuestión incluyente, y se inicie, a la voz de ya, ahí vamos a buscar la redacción, el levantamiento de las losas, y el trabajo como tal. Ya que el proyecto integral, en estas semanas, va a marcar, las pautas de, de la salida de luz, y de la, del riego automático, y demás. ¿Sí? Perfecto. Ok. Así sí. Entonces, si están a favor, manifestarlo. A favor. Entonces, ahí, a favor. Estamos ocho, lo manejo de esa manera, y tomo, con la misma votación, el acuerdo para girar, a dirección de obras públicas, elabore el proyecto integral. Entonces, si alguien tiene, algo más, ah, perdón, seguiría otro punto, regidor Rigoberto, se nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El cuarto punto, son puntos varios. ¿Algún punto vario? No. Bueno, el siguiente punto sería, el punto es clausura. Pues, muchas gracias. Siendo, las dos de la tarde, con 24 minutos, damos por clausurada, la sesión número, 56, de la Comisión Edilicia, de Planeación, Desarrollo Urbana, y Obra Pública. Muchas gracias, por ahí, Víctor, estaba intermitente, falleció un familiar, Víctor, estamos acompañando, por ahí un tío, si nos, creo que se congeló, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Arturo, gracias a todos. Ese es mi gusto, anda muy, muy callado. Gracias.